Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar acá en esta especie de sesión especial de la Comisión de Ciencia y Tecnología que tiene por objeto, bueno, conocer a César Hidalgo. No requiere tanta presentación, muchos lo conocen, pero de todas maneras vamos a hacer mención a sus principales características y menciones. El señor Hidalgo es doctor en Física. Se formó en la Universidad Católica de Chile, donde se recibió de físico en 1998. Se doctoró en Notre Dame. Hoy enseña, dirige tesis e investiga en el MIT Media del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el Laboratorio Media del MIT. Ha sido catalogado además como uno de los líderes jóvenes mundiales más importantes en el año 2013. Él se ha declarado como un promiscuo intelectual. Ya nos va a explicar por qué. Su principal afán es el conocimiento, la búsqueda del conocimiento y hacerse preguntas que son interesantes de hacerse en la sociedad actual a propósito del peso que tiene en específico la información en los países de América Latina y el mundo. Queremos escucharlo. Muchas gracias, César, por estar acá. Además, joven, 37 años, ya un connotado científico, reconocido a nivel mundial. Así que un orgullo y muchas gracias por estar acá con nosotros. Un orgullo tenerte en el Congreso Nacional, en la Biblioteca del Congreso Nacional. Y estamos, bueno, somos todo oídos para ti. Muchas gracias. Gracias, Camila. Primero que nada, obviamente agradecerlos por la invitación y por dedicar una hora de su tiempo a escuchar algunas de las cosas en las cuales yo estaba trabajando. El año pasado tuve la suerte de estar en el Congreso del Futuro, entonces hoy día estoy muy feliz de estar en el Congreso del Presente. Y ahora que estoy en el Congreso del Presente, quiero contarles un poco qué es lo que yo estoy pensando, investigando, haciendo en mi grupo laboratorio en MIT. Y también un poco cómo yo creo que algunas de las cosas que yo hago pueden informar quizás las maneras en las que ustedes piensan o quizás algunas de las acciones que ustedes toman. Entonces, como Camila les contaba, mi nombre es César Hidalgo, yo soy profesor en el MIT Media Lab, donde dirijo un grupo de investigación de más o menos 14 estudiantes y postdocs. Y a lo que nosotros nos dedicamos es a entender los procesos de aprendizaje colectivo. El aprendizaje colectivo es el aprendizaje que ocurre en la escala de los equipos, en la escala de las ciudades y en la escala de los países. Y es un proceso que es bastante distinto al proceso de aprendizaje individual. Que quizás ustedes están acostumbrados a pensar sobre. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer hoy en día son, bueno, ¿cómo podemos llegar a empezar a entender este proceso de aprendizaje colectivo? ¿Y cómo podemos empezar a pensar quizás también en políticas que ayuden a promover el proceso de aprendizaje colectivo? Porque el problema que más o menos todos los países tienen, no es que tengan falta de gente con capacidad intelectual. En todo el mundo nace gente inteligente, quizás gente no tan inteligente. Pero hay una diferencia muy importante que es la capacidad de aprender de manera colectiva a hacer cosas que sean difíciles, cosas que nos ayuden a elevar nuestro nivel de desarrollo. Entonces, lo que yo me he dedicado muchos años ahora es estudiar este proceso de aprendizaje colectivo a distintas escalas. Y para contarles un poco qué es lo que hemos hecho y las contribuciones que hemos hecho a este entendimiento, lo que les voy a hacer es primero contarles cuáles serían con las preguntas que uno se tiene que hacer para poder empezar a entender cómo aprenden los grupos, cómo aprenden las ciudades, cómo aprenden los países. Y hay algunas preguntas que son bastante básicas y que son fundacionales, que tenemos que considerar. Y voy a usar ese marco para explicarles cómo nosotros entendemos cómo está funcionando ese proceso de aprendizaje colectivo. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es lo que están aprendiendo los grupos? Bueno, si estamos hablando de proceso de aprendizaje, hay algo que se tiene que aprender. Entonces, les tengo que contar qué es lo que están aprendiendo los grupos. La segunda pregunta es, ¿cómo los grupos aprenden? Y la tercera pregunta es, ¿de quién aprenden los grupos? En general, cuando uno aprende, aprende de alguien, ¿de quién están aprendiendo los grupos? ¿Qué es lo que aprenden y cómo lo aprenden? Entonces, tres preguntas bien abstractas, pero de hecho que podemos hacer hartas contribuciones de manera empírica para responder. Después, la cuarta pregunta es, ¿cómo este proceso de aprendizaje colectivo es distinto a la escala del equipo, de la organización, de la ciudad, del país, del grupo idiomático? Cuando yo estoy hablando de que un equipo aprendió a hacer algo, probablemente estoy hablando de algo muy distinto cuando digo que una ciudad aprendió a hacer algo o que un país aprendió a hacer algo. Porque estas escalas son distintas y tienen que haber diferencias, obviamente, en el proceso de aprendizaje que ocurre. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo este proceso de aprendizaje colectivo es distinto cuando estoy hablando de un equipo aprendizaje que es hablado por 500 millones de personas? La quinta pregunta, y estas ya van a cosas más específicas, ¿cómo estos procesos de aprendizaje colectivo, cómo están afectados por las instituciones, por la cultura, por los incentivos? Probablemente esas son las cosas que quizás a ustedes más les interesan, pero dado que estamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología hay otro factor que es importante que es la tecnología misma. Cómo la tecnología cambia el aprendizaje colectivo cuando se inventa la imprenta, cuando se inventa el teléfono, cuando se inventan los medios sociales, cuando se construye una carretera, ¿ya? Todas esas tecnologías van cambiando la capacidad de las personas de conectarse y por ende deberían cambiar la capacidad de los grupos de aprender. Entonces, tenemos evidencia de cómo los medios de comunicaciones afectan el proceso de aprendizaje colectivo. Finalmente, acá tenemos cómo es el proceso de aprendizaje colectivo. Está afectado por las redes sociales y profesionales. Las personas no son átomos y el proceso de aprendizaje colectivo no son 100 personas aprendiendo solo 100 cosas. Es un aprendizaje que es muy social y obviamente como muchas otras cosas está afectado por ese contexto social. Por quién conoce a quién, cómo lo conocieron, etc. Entonces, también nos vamos a preguntar, bueno, cómo este proceso de aprendizaje colectivo es afectado por las redes sociales preexistentes. Entonces, esas son las siete preguntas más científicas. La octava pregunta, una pregunta más tecnológica que es, cómo nosotros podemos desarrollar herramientas que faciliten el proceso de aprendizaje colectivo en una organización, en un país, en una ciudad, etc. Y nosotros en mi grupo, en MIT, hemos desarrollado todas estas herramientas y otras más que ayudan a promocionar el proceso de aprendizaje colectivo. Entonces, también les voy a contar un poco sobre estas herramientas, qué es lo que hacen y cómo nosotros sabemos que estas herramientas realmente están ayudando a las personas a aprender mejor. Entonces, vamos ahora con la respuesta. Estas son las preguntas. Entonces, la primera respuesta es un poquito larga porque es bastante fundacional y la pregunta es qué es lo que aprenden los grupos. Y para eso yo les voy a contar una historia que está, de hecho, en mi libro, el que tiene ahora José y Giorgio, que es una historia que es bastante simple, pero yo creo que también tiene una cierta profundidad. Como ustedes se imaginarán, yo llevo ya 13 años fuera de Chile y como cualquier persona que vive fuera del país donde creció, de vez en cuando voy al diario y veo las noticias locales. Y un día me topo con una noticia en la sección de economía de un diario que decía, chileno se compra el auto más caro del mundo. Y obviamente mi reacción fue, pero aquí es persona más insegura. ¿Cómo puede ser que necesite un auto tan grande, tan caro? Pero yo no sabía qué auto era, yo no estoy en el mercado, el auto más caro del mundo. Entonces, hago clic en la noticia y digo, ah, mira, es un Bugatti Beirón. ¿Y cuánto cuesta un Bugatti Beirón? Porque yo no sabía cuánto cuesta un Bugatti Beirón. Entonces, ya me busco y un Bugatti Beirón cuesta dos millones y medio de dólares. Chucha, es caro el auto más caro del mundo. Bueno, ok. Entonces, ahora me hago una pregunta que es un poquito más inteligente, que es ¿cuánto cuesta un kilo de Bugatti Beirón? Y es un cálculo que es muy fácil, pero es bastante profundo. Y lo que uno concluye es que un Bugatti Beirón cuesta alrededor de 1.300 dólares el kilo. Para darle una idea, un kilo de tomate yo creo que sale harto menos, un kilo de plata sale 700 dólares y un kilo de oro sale 5.000. Obviamente depende cómo van a cambiar los mercados, pero más o menos esos son unas anclas. Salen 1.300 dólares el kilo. Entonces, imagínense que ustedes ahora se ganaron este auto fantástico, tan felices, un auto bacán, nunca lo han manejado, ¿no es cierto? Entonces, oye, ¿cómo se manejarán autos de 2 millones y medio? No sé. Y en su emoción lo llevan a un camino en el campo y van muy rápido y ¡pum! lo revientan contra una muralla. Entonces, ¿cuánto cuesta este kilo de Bugatti ahora? Obviamente ustedes no necesitan un doctorado en economía para saber que el valor de ese auto se evaporó en el momento que ustedes lo reventaron contra una muralla. ¿Y qué es lo que te quiere decir esto? Que bueno, que el valor de ese auto no está almacenado en los átomos, porque los átomos no cambiaron. Ustedes no metieron el auto por un reactor nuclear. Los átomos son los mismos, pero lo que cambió es la manera en que estos átomos están organizados o ordenados. Entonces, lo que cambió es la información. Y lo que te está diciendo es que realmente lo que este auto estaba hecho era de información, era de la manera en que esos átomos están ordenados. Y eso fue lo que se destruyó en el choque. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer, bueno, entonces, ¿es el valor económico algo que está realmente asociado a la información que somos capaces de encarnar en los objetos y en nuestra capacidad de quizás encarnar información en los objetos? ¿Ya? Y eso es algo obvio o es algo que realmente desde un punto de vista científico era algo más o menos no trivial. Y realmente es no trivial porque la idea de que el universo tiene estructuras que están ordenadas, ¿ya? Es una idea que fue muy difícil de entender durante muchos años, ¿ya? Porque hay una ley que no sé si ustedes la conocen, pero que es muy importante, que es la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica es una ley que nunca van a poder romper, ¿ya? Y que lo que dice es que básicamente el universo es demasiado democrático, ¿ya? El universo tiene como una tendencia a promediarse. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que si ustedes mezclan, ¿ya? Agua caliente con agua fría, ¿ya? Obviamente después llegan a tener agua tibia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el universo una vez que se mezcla no es capaz de desmezclarse solo, ¿ya? Y esto es lo que causa, ya, es el crecimiento de lo que nosotros conocemos con la entropía, que es como el número de configuraciones compatibles con un estado macro, ¿ya? Y lo que hace es que el universo más o menos se degrade. Entonces, este auto que nosotros veíamos antes es algo que ocurre en un proceso que tiene que estar remando en contra de la entropía, ¿ya? Y los cuerpos de ustedes son un proceso también que están, ustedes todos los días comen, ¿ya? Para seguir remando siempre en contra de la entropía, ¿ya? Y nosotros vivimos en un planeta que ha estado remando, ya, por más de 4.000 millones de años en contra de la entropía. Y la pregunta, bueno, ¿cómo es capaz de hacerlo? Porque lo que las leyes de la naturaleza nos dicen es que la entropía debería crecer, pero localmente nosotros vivimos en un mundo donde la entropía decrece constantemente. Entonces, muchos académicos hacen esta pregunta en el siglo XIX a principio del siglo XX y no son capaces de responderla. Ahí nace la mecánica estadística con Boltzmann, después con Gibbs, con Einstein, hasta que eventualmente, en los años 40 ya, un físico ruso que después se gana el premio Nobel de química, Ila Prigojin, se da cuenta que, bueno, los sistemas físicos para ser capaces de remar en contra de la entropía tienen que cumplir una cierta propiedad. Esta propiedad es que tienen que ir consumiendo energía, ¿ya? Porque cuando un sistema está fuera de equilibrio, este sistema, básicamente, al consumir energía, es capaz de llegar a un estado donde, en vez de maximizar entropía, minimiza la tasa de producción de entropía. Es decir que este sistema está produciendo entropía, pero a la menor tasa posible, y en ese contexto se ordena, y en ese contexto podemos generar orden. Entonces, a partir de eso se empieza a entender, mira, el orden físico sí es posible generarlo, pero es costoso, no te va a salir gratis, ¿ya? Entonces, hacer estos Bugatti no te van a salir gratis, incluso desde un punto de vista físico, porque siempre van a tener un costo energético, porque para remar en contra de la segunda ley de la termodinámica hay que consumir energía. El problema es que nos cuesta mucho entender, ¿ya? Lo que es el crecimiento del orden físico que nosotros usamos en esta economía usando solo principios termodinámicos, porque obviamente estos Bugatti no salen de los árboles, o no salen de un remolino, ¿ya? En la bañera, que es otro caso clásico de un sistema físico fuera del equilibrio, o en un equilibrio dinámico. Entonces, lo que nos tenemos que empezar a preguntar es, bueno, este orden físico que nosotros tenemos, ¿ya? Y que creamos en los productos, ¿qué diferencia tiene con otra fuente del orden? Y para eso yo les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Que es, vamos a comparar manzanas con manzanas. Y les voy a preguntar cuál es la diferencia entre estas dos manzanas. Entonces, la manzana a la izquierda, la que ustedes usan para tuitear, para ver su email, ¿ya? La manzana a la derecha, la que se compra en el supermercado y se comen. Y ustedes pueden ver muchas diferencias como superficialmente, entre nosotros hay diferencias de precios, ¿ya? Ustedes pueden ver que quizás hay diferencias materiales. Pero, por ejemplo, el precio puede variar mucho. Si yo estoy en una isla desierta, quizás las manzanas eventualmente llegan a tener un precio más alto que el teléfono que no tiene batería y no me sirve para nada, ¿ya? Pero hay una diferencia que es bastante fundamental, que no importa qué transformación tú hagas, no se la vas a por quitar estos dos productos. Y la diferencia es que la manzana que tú comes es un producto que existía primero en el mundo y luego en las cabezas de las personas. Había manzanas antes de que hubieran precios para las manzanas. Antes de que hubieran nombres para las manzanas, antes de que hubieran mercado para las manzanas. La segunda manzana, la que ustedes usan para chequear su email, es una manzana que existía primero, ¿ya? En la cabeza de alguien y luego en el mundo. Entonces, la información que nosotros estamos incrustando en los objetos no es información que nace lisa y llanamente por un sistema que está fuera de equilibrio y está remando en contra de la segunda ley de la teléfono dinámica. Sino que hay información que creció primero, ¿ya? Dentro de una mente, de un conjunto de mentes, ¿ya? En una computación virtual donde ellos predicen cuáles van a ser las propiedades de un objeto, lo diseñan, ¿ya? Y eventualmente después lo encarnan, ¿ya? En este objeto. Entonces, lo que nosotros tenemos es un mundo que realmente está hecho de imaginación cristalizada. ¿Ya? En esta pieza donde están ustedes ahora, imagínense por un momento que ustedes tuvieron una varita mágica y pueden hacer pling y desaparece todos los objetos que en algún momento fueron imaginados por alguien. ¿Ya? Estaríamos desnudos, estaríamos cayéndonos porque estamos en el tercer piso, ¿ya? Y no tendríamos cómo hablar de qué es lo que nos acaba de pasar. Porque también esas palabras desde un momento ya tuvieron que ser inventadas. Entonces, vivimos en un mundo donde realmente tenemos una gran prosperidad que está dada, ¿ya? Por la habilidad de las personas de transformar esta imaginación en realidad, ¿ya? Y ocurre en casos de ficción, por ejemplo, cuando alguien hace una película o cuando alguien hace un Bugatti. Y este proceso de transformación, imaginación en realidad es un proceso que genera la mayoría de este crecimiento económico. Pero también nos ayuda a entender las diferencias económicas entre los países. Porque acá yo tengo los productos que Chile exporta a Corea en el año 2013. Esto es de una de nuestras herramientas del Observatorio de Complejidad Económica. Y acá ustedes pueden ver dos cosas. Una cosa es que Chile le exportó a Corea 4.4 billones, ¿ya? La otra cosa es qué es lo que le exportó Chile a Corea, ¿ya? Entonces ven que las cosas que ustedes siempre han sabido, cobre, uva, carne chancho, etc. Ahora veamos qué es lo que le exportó Corea a Chile. Y Chile le exportó a... Chile compró de Corea 2.7 billones. Es decir, que tuvo una balanza comercial positiva. Vendimos 4.4 y compramos 2.7. Así que nos ganamos más de un billón en ese intercambio. Pero lo que Chile mandó fueron átomos y lo que compró fue la manera en que estos átomos estaban ordenados. Entonces a pesar de que la balanza comercial en ese caso es positiva, la balanza de imaginación es negativa. La balanza de información es negativa. Y si yo tuviera que hacer una adivinanza y dijera, mira, ¿qué sociedad acumula más conocimiento de manera colectiva? La sociedad coreana o la sociedad chilena tendría que decir que en este caso, bueno, mira, esta evidencia me dice quizás es la sociedad coreana, no la sociedad chilena. Entonces me empieza a dar pistas ya de cómo puedo empezar a entender los procesos económicos. Entonces ahora yo creo que espero haberlos convencido de que los productos que nosotros usamos de manera cotidiana ya están hechos de orden físico, ¿ya? Y ese orden físico tiene un costo energético, pero también es un orden físico que es especial porque su origen no es un proceso 100% natural, sino que es un proceso muy humano en el cual la imaginación y la creatividad están involucradas. Y la pregunta es ¿por qué hacemos eso? Porque no sé si ustedes se han preguntado, pero la mayoría de los otros animales no hacen ninguna de estas cosas. No se dan la lata de andarse construyendo autos, empezando nuevos diarios, ¿cachai? Están construyendo cámaras, ¿no es cierto? Y nosotros lo hacemos. Entonces si lo hacemos tiene que ser porque tiene algún beneficio, porque ciertamente tiene un costo. Y para hacer eso yo los voy a desafiar y les voy a hacer la pregunta que yo he demostrado empíricamente que maximiza la participación de una audiencia. Y ahora ya los tengo a todos pensando que no van a participar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes hoy día usaron pasta de dientes? ¿Cuántos de ustedes usaron pasta de dientes? Entonces dejen la mano arriba si usaron pasta de dientes, porque ahora ven otra pregunta. Dejen la mano arriba solo si ustedes saben sintetizar fluoruro de sodio. Y todas las manos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, es que mira, ya, o bien la pasta de dientes fue imaginada por alguien, se la pusieron en un tubo y todo eso, pero este producto ya no es solo como una cajita que lleva valor, sino que este producto de hecho nos está dando acceso a algo que nosotros no tenemos. Lo que se reveló cuando bajamos la mano. Porque tenemos la pasta de dientes, pero no tenemos acceso al conocimiento para hacerla. Obviamente la pasta de dientes no nos da acceso a ese conocimiento, porque al lavarte los dientes tú no aprendes a sintetizar fluoruro de sodio. Pero lo que sí tienes acceso es a los usos prácticos de ese conocimiento. Entonces cuando tienes conocimiento, el conocimiento tiene usos prácticos. El uso práctico del conocimiento que se requiere para hacer la pasta de dientes es el prevenir la gengibitis, tener de darte un aliento más fresco, etcétera. Y tú tienes acceso a los usos prácticos de ese conocimiento a través del producto. Entonces lo que esto nos empieza a decir, cuando pensamos, ya, como individuos, lo que tenemos es dos canales de comunicación que son bastante distintos ya a los que las otras especias tienen. Los otros animales se comunican a través de cosas que técnicamente no se llaman lenguajes, sino se llaman sistemas de comunicación animal. Y una gran diferencia entre los lenguajes y los sistemas de comunicación animal es que el lenguaje humano uno lo puede usar para hablar de cosas que son de ficción. Entonces un león le puede avisar a otro león sobre algo que está pasando en el mundo alrededor de ellos y que ambos pueden ver, pero un león no le puede contar a otro león la idea de su película. Porque no tiene un lenguaje que le permite hacer eso. No le permite hablar de cosas que son ficción. Pero lo otro que nosotros tenemos es que al producir productos podemos transmitir cosas que no podemos transmitir con las palabras. Entonces si yo les explico cómo sintetizar fluoruro de sodio, ustedes no van a ser capaces de lavar sus dientes y prevenir la gengibitis usando esas palabras. Si yo les explico cómo refinar gasolina a partir del petróleo, no van a hacer que se auto-ande con esas palabras tampoco. Entonces nosotros tenemos dos canales de comunicación. Un canal de comunicación que es este canal oral o escrito o comunicacional en el cual podemos influirnos unos a los otros y transmitir ideas. Pero realmente para poder llegar a la prosperidad tenemos que ser capaces de meter nuestro conocimiento productivo en productos que hagan disponible a otras personas el uso práctico del conocimiento. Entonces en la mañana cada vez que nos levantamos y tenemos la fortuna de vivir una vida próspera donde abrimos el agua caliente y sale agua caliente y tenemos una taza del baño que está conectada al desagüe y tenemos una casa donde se prende la luz y podemos escuchar música. Estamos accediendo de manera muy fluida al mucho conocimiento que nosotros tenemos. Porque yo no sé cómo ponerle cables a una casa, ni cómo ponerle tuberías, ni cómo construir un califón. Pero todo ese conocimiento nosotros lo vamos a hacer. Entonces tenemos una cosa que es bastante distinta. Entonces lo que nos damos cuenta es que los productos son especiales y en parte son especiales porque nos abren un canal de comunicación que no está disponible para las otras especies. Este es un canal de comunicación que nos permite transmitir los usos prácticos del conocimiento. Entonces vamos a terminar ahora esta primera pregunta y es la más larga. Las otras son más al grano y más con datos. Pero este es conceptual. ¿Qué es lo que aprendemos? Entonces lo que aprendemos es hacer estos productos que nos permiten transmitir estos usos prácticos del conocimiento. Pero lo que aprendemos para poder hacer eso es cómo incrustar conocimiento dentro de redes de personas. Porque en el aprendizaje colectivo una cosa que es fundamental es entender de que la capacidad de aprendizaje de las personas es finita comparada con la capacidad de aprendizaje de los grupos. Es muy pequeña. Y lo que tenemos que aprender es ese conocimiento. Pero existen dos tipos de conocimiento. Existe el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Entonces el conocimiento tácito es el que yo puedo transmitir a través de un acto de comunicación. Por ejemplo, si yo invito a un profe de MIT y le enseña de algoritmos de sorting y le enseña quick sort, merge sort, etc. Después de una clase ustedes pueden entender eso y quizás pueden ir e implementar algunos de esos algoritmos. Entonces ese conocimiento lo pueden transmitir a través de un acto de comunicación. Pero hay otro conocimiento que no se puede transmitir de un acto de comunicación que es el conocimiento tácito. Y es un conocimiento que se nos olvida pero es que es muy prevalente. Entonces así como yo les podría traer un profe de MIT a conversar con ustedes sobre algoritmos de sorting, imagínate, traemos a Leonel Messi o a Joseph Guardiola y les habla de fútbol y yo les aseguro que antes y después de esa charla de fútbol van a ser igual de malos. Porque el acto de comunicación no va a cambiar el conocimiento que ustedes tienen. ¿Cuántos de ustedes acá trataron alguna vez de tocar un instrumento? ¿Uno puede aprender a tocar un instrumento solo mirando? No. Tenés que venderle las manos a la guitarra y ser malo. Esa es la única manera de aprender a tocar un instrumento. Y aceptar tu maldad. Pero te sale más fácil también si es que tú tocas eso en el contexto de otras personas que ya lo saben. Entonces el conocimiento tácito es este conocimiento que no se puede transmitir de manera oral pero que se aprende a través de experiencias en contextos sociales. Y es un conocimiento que de hecho también es muy importante para el desarrollo económico. Entonces de cierta manera nosotros individualmente somos bastante estúpidos. Somos parecidos a las hormigas. Porque individualmente somos estúpidos pero cuando trabajamos en conjunto somos capaces de hacer cosas bastante espectaculares. Las hormigas a pesar de que son estúpidas son capaces de resolver problemas de transporte, problemas de ventilación, problemas de construcción. Y la pregunta es cómo lo hacen si es que individualmente son tan poco inteligentes. Y el cuento es que las hormigas, como varios insectos sociales, tienen un truco. Que tienen una capacidad de depositar información en el ambiente. Y como las hormigas pueden depositar información en el ambiente, pueden alcanzar una inteligencia grupal que es mucho más alta que su inteligencia individual. Hay otros insectos que no tienen ese truco. Y viven todos solitos y no son capaces de resolver problemas muy difíciles. Tienen que andar sobreviviendo de manera individual. Pero ellas como depositan información en el ambiente pueden funcionar ya como un sistema más colectivo. Y nosotros también hacemos lo mismo, pero cuando depositamos información en el ambiente, no depositamos información solo de nuestras feromonas, sino de nuestra imaginación. Entonces, el problema que tenemos que resolver es el problema de entender cómo, a medida que nuestra sociedad va acumulando conocimiento, después somos capaces de acumular conocimiento en redes de personas. ¿Y por qué? Porque los individuos, que son la unidad básica que tenemos para construir nuestra sociedad, tienen una capacidad de almacenar conocimiento que es finita y que hemos trascendido hace mucho tiempo. Entonces, lo que vamos a ver después son un montón de datos, evidencias, historias, que nos vayan a entender cómo nosotros almacenamos conocimiento en redes de personas para poder realizar los productos que nos vayan a transmitir los usos prácticos del conocimiento, que nos vamos a transmitir con actos de lenguaje y que eventualmente hacen que nuestra vida sea próspera. Porque la prosperidad no es de la plata, sino que es de los productos. Entonces, ese es el punto uno. Entonces, ahora, ¿cómo aprenden los grupos? Y la manera en la que aprenden los grupos es bastante particular y satisface una ley que es dependiente de camino. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a los grupos les sale más fácil aprender cosas que son parecidas a las que ya saben. De cierta manera, nuestra tontera nos da una cierta ceguera. Entonces, ¿cómo buscamos evidencia para eso? Y para eso les quiero mostrar el espacio de producto. Entonces, este es un mapa de todos los productos que el mundo exporta y cómo están clasificados por aduana. Acá cada punto representa un producto. Entonces, acá hay un grupo con hartos productos verdes. Todos estos productos verdes son productos de vestuario. Entonces, acá va a tener calcetines, calzoncillos, camisetas, pantalones, abrigo, etc. Y ven que todos estos productos están altamente conectados. Lo que esto nos quiere decir es que la probabilidad de que un país exporte camisetas, dado que exporta calcetines, es muy alta. Pero un país que exporta camisetas no exporta automóviles o partes de autos o buses o silicona o chips de computadora o petróleo. Entonces, esto nos dice, ah, mira, si yo sé los productos que un país hace, sé los productos que le quedan cerca. Y esto nos da como ciertos dominios del conocimiento productivo que los países pueden llegar a tener. Entonces, yo lo que les decía es que la manera en la que aprenden los grupos de personas, los países, el aprendizaje colectivo, es dependiente camino. Y lo que yo debería observar es que si yo sé cuáles son los productos que un país hace y los pongo en este mapa, puedo ver cuáles son los productos que son similares a eso, que le quedan cerca, que le es fácil aprender, y tendría que ser capaz de predecir si el país es capaz de producir esos productos. Entonces, acá tenemos la estructura productiva de Chile en el año 1979. ¿Por qué en el año 79? Porque yo nací en el año 79. Así de simple. De acá vemos, por ejemplo, que Chile exportaba pescado congelado, crustáceos y moluscos, pero vemos que Chile en ese año no exportaba pescado fresco. Entonces, sabía exportar pescado congelado, pero no sabía exportar pescado fresco. Hay ciertas cosas que uno necesita saber para exportar pescado fresco, que son distintas a la pescado congelado. Pueden ser cosas sobre las leyes fitosanitarias de los países que van a estar importando estos pescados, la cadena de frío, etc. Chile también en ese año no exportaba vegetales, en gran cantidad, y no exportaba jugo de fruta. No tenía ventaja aún para ti. Pero si nosotros vemos cómo Chile se desarrolló entre el año 1979 y el año 1996, te sirven que todos estos puntitos eran los productos de Chile exportados antes, y estos se esparcen a los productos vecinos. De hecho, Chile nosotros hemos estado investigando ahora en un estudio comparativo con varios países, y Chile siempre fue un país de pasito corto. Hay países que se pegan saltos más largos en el espacio de productos, pero Chile, la economía ha sido una en la cual se comporta muy bien con mi teoría, muy ordenadito. Entonces, siempre va a los productos que le quedan más o menos cerca, porque este aprendizaje es dependiente de camino. Esto ocurre en los productos, pero también ocurre en el desarrollo de la ciencia. Entonces, acá tienen un mapa donde cada nodo representa un área de la ciencia, y estos nodos están conectados si es que un autor tiene alta probabilidad de publicar en ambas. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, si alguien publica en materia condensada, en física, y quizás también publica en física alta energía, y eso le daría un vínculo a estos dos. Y ven que hay un mapa donde las ciencias más o menos están desagregadas, pero uno usando este mapa también puede fácilmente predecir cuáles son las áreas que una persona es más probable que entre en el futuro, o que una universidad entre en el futuro, o que un país entre en el futuro. Entonces, todo este conocimiento siempre se va desarrollando de una manera que es bastante dependiente de camino. Y esta es una de las propiedades. Ahora, hay ciertos bonos de esto, que los que aprenden, ganan. Entonces, una de las cosas que el aprendizaje colectivo te da es un mayor nivel de ingreso y un mayor nivel de crecimiento económico. Entonces, acá lo que tenemos es un charte un poquito más técnico, donde acá tengo el ingreso per cápita a los países en el año 1985, y acá tengo la complejidad económica de los países. La complejidad económica es un indicador como que te agrega qué tan buena es la posición de un país en el espacio de productos, podrías pensarlo, piensenlo en otros. Entonces, ¿cuáles son los países que tienen una buena posición? Son los países que hacen una gran diversidad de productos y hacen productos que es difícil que los otros hagan. Entonces, usando la diversidad de un país y usando la sofisticación de los productos, porque hacer 100 productos fáciles no es lo mismo que hacer 100 productos difíciles, uno puede generar un indicador que dice qué tan compleja es la economía. Entonces, uno puede decir, mira, esto es como qué tanto el país se merece y esto es como qué tanto ganan. Y acá lo que tú estás viendo es que, miren, en el año 1985, China e India se merecían el ingreso de Venezuela, Grecia, Australia o Kuwait. Entonces, bueno, si eso era verdad, si estos merecían tanto, estos tienen que crecer más que ellos, porque tiene que haber algún proceso que un poco como que equilibre a los tipos que tienen la misma capacidad productiva. Y eso es lo que uno encuentra. Entonces, si uno después hace una predicción de crecimiento basado en la desviación que uno observa en este caso y para esto hay un montón de regresión y control y todo eso para los que quieren todos los controles por instituciones, por educación, por todas estas cuestiones. Y lo que uno encuentra es que los países que crecen más rápido son los que básicamente tenían una complejidad que era excesivamente alta dada su nivel de ingreso. Entonces, si tú me dices lo que un país hace, yo te puedo decir qué tanto ingreso va a tener y si mi predicción es mala, ese país va a crecer o va a decrecer, de acuerdo a si la predicción estaba pasada o estaba corta. Entonces, la complejidad paga. Diversificar y sofisticar la estructura productiva paga. Y no paga solo a nivel país, sino que también paga a nivel de empresa. Entonces, este otro paper que estamos haciendo ahora, de hecho acá en Valparaíso, con una estudiante mía, con Mary Kaltenberg, y lo que vemos es, tratamos de resolver el puzzle, por qué las empresas que están en industrias, que contratan un número de ocupaciones más grande, pagan más dinero. Entonces, si uno dice, mira, esto es una regresión donde estamos tratando de predecir el ingreso promedio de una industria, y acá lo que tenemos son varios factores, no sé si ustedes están acostumbrados a leer tabarras de regresiones, y acá tenemos, bueno, qué tanta concentración de ocupaciones hay en esa industria. Y vemos, sí, mira, si tú eres en una industria donde en promedio contratan a 70 ocupaciones de intento en una empresa, los sueldos que paga van a ser 8.300 dólares en promedio más alto que otra que está una desviación abajo de eso, por ejemplo, que contrata 20 ocupaciones distintas. Pero ahora, uno puede correr esta misma regresión, no a nivel de industria, sino que a nivel de ocupación e industria. Entonces se pregunta, bueno, estas industrias, ya que tienen una mayor diversidad de ocupaciones, pagan más sueldo. ¿Quién se lleva esa plata? ¿Se lo llevan todos igual? ¿O hay ocupaciones que capturan más de este premium que otras? Y lo que encontramos es que las ocupaciones que capturan más de ese premium son todas las ocupaciones que tienen skills o habilidades que tienen que ver con el procesamiento de información. Entonces, los skills que tienen el mayor premium son written expression, speech clarity, speech recognition, oral expression, reading comprehension. Cuando tú ves el premium, las ocupaciones que usan estos skills, esto con la data del ONET, básicamente se llevan más del premium. Reaction time, control position, arm hand steadiness, manual dexterity, multi-link coordination, rain control. Las operaciones más manuales, de hecho no se llevan un premium, se llevan un premium como más negativo en comparación. Entonces, a medida que van creciendo estas empresas, en la diversidad de las ocupaciones, el mercado le va pagando más a los trabajadores que trabajan en cosas que involucran coordinar y procesar información. Entonces, toda la parte oral, escrita, comunicacional, es la que básicamente pasa a ser más importante. Uno dice, siempre digo, mira, el presidente de una persona que siempre que tiene una conversación con alguien, estaba claro desde antes que tuviera la conversación que él o ella no iba a ser la persona que iba a hacer la cosa. No iba a ser siempre el otro. ¿Cachai? Porque puede, ¿no es cierto?, a través de solo actos de comunicación hacer que cosas ocurran. Entonces, así más o menos funciona la cosa. Entonces, ok. Entonces, la complejidad paga, pero cuando paga, le paga más a los que son buenos procesando información. Cuando le paga a todos igual. Entonces, eso es un poco cómo aprendemos. Aprendemos en dependencia de camino, ¿cachai? Y el aprendizaje nos paga cuando lo logramos. Ahora, ¿de quién aprendemos? Porque obviamente cuando un país está aprendiendo a hacer un producto, bueno, tienen que aprenderlo de algún lado. Lo pueden aprender de ellos mismos, pero aún así hay una historia interna. Entonces, la evidencia para esto la tomamos de un paper que estamos realizando donde vemos la expansión de China entre el año 1990 y el año 2015. La expansión de China entre el año 1990 y 2015 es algo que probablemente no se va a repetir nunca más en la historia porque fue demasiado grande. Entre el año 1990 y el 2015 el ingreso per cápita de China ajustado por poder de compra y a dólares constantes y descontando la inflación y poder de compra creció por un factor de 10. De 1.300 a 13.000. Si Estados Unidos hiciera eso en los próximos 25 años llegaría un ingreso de 500.000 dólares per cápita al año que sería ridículo, ¿no es cierto? Multiplicar por 10. Es demasiado grande. Entonces, es un periodo que probablemente nos va a recurrir muchas veces en nuestra historia y en el cual hay una transformación muy importante de la economía de China donde obviamente tendríamos que ser capaces de observar muchos eventos de aprendizaje colectivo. Porque esto no es como que se equivocaron cuando tipearon los sueldos en el banco y les pusieron un cero más. O un proceso de desarrollo industrial que eventualmente es capaz de justificar todo este crecimiento. Entonces, hay dos canales que en la literatura se discuten como posibles canales de los cuales uno puede aprender. Uno puede aprender de los vecinos geográficos. Entonces, uno está en un país y tiene ciertos vecinos y los vecinos saben hacer algo te sale más fácil aprender del vecino que de alguien muy lejano. Pero también uno puede aprender de una industria relacionada. Si yo se acerca al setines quizás le sale más fácil a otra persona que trabaja acerca mío aprender a hacer camisetas o aprender a hacer chaquetas porque de mí puede aprender ciertas cosas que son específicas al Garmin Industry y que son cosas que esa persona también puede reutilizar. Entonces existen estos dos canales y lo que hicimos en China es tratar de ver si es que encontramos evidencia de que el proceso económico es un proceso de aprendizaje. Y para los que están más familiarizados con las teorías económicas más clásicas esto es un poco contraintuitivo porque las teorías económicas más clásicas te dicen que en general cuando tienes otra persona que sabe hacer lo que tú estás haciendo como que tú compites y eventualmente quizás bajas tu productividad o pierdes tu mercado. Pero lo que nosotros estamos viendo bueno, quizás cuando tienes otra persona que es buena haciendo lo que tú estás haciendo quizás de hecho el efecto del aprendizaje es mayor que el de la competencia. Entonces lo que hicimos es que tomamos data ya entre el año 90 y el 2015 viendo todas las empresas que están en cada provincia de China y acá construimos un espacio de industrias de China. Entonces acá no es una industria los vínculos con estas industrias que tienden a localizarse en las mismas provincias. Acá tienes todo el sector de manufactura acá tienes los sectores que son más de servicio e información en la periferia como siempre tienes los sectores más extractivos. Y lo que uno puede ver obviamente es que cuando uno toma por ejemplo acá la provincia de Gbey tú vas viendo que sí hacen un poquito de manufactura y se van diversificando en esta zona del espacio de productos es decir que la probabilidad que desarrolle en un nodo depende de que esté rodeado por nodos vecinos. De hecho eso es algo que lo hemos visto en varios sistemas y siempre cumple con una función cuadrática. Entonces qué tanto vecinos similares tiene en el espacio industrial aumenta tu probabilidad de que desarrolle esa industria en un periodo de 5 años de una manera cuadrática. Pero también podemos ver los vecinos geográficos. Entonces acá tienes por ejemplo el desarrollo de la industria de manufactura de maquinaria eléctrica y eso también se fue esparciendo desde la costa hacia el centro. Y en ese caso nos podemos preguntar bueno si tú tienes muchos vecinos que son buenos en esta industria ¿vas a ser bueno en esta industria en el futuro? ¿vas a desarrollar esa industria? Y la respuesta en este caso también es sí. Vas a tener una probabilidad mucho más alta y significativa de desarrollar esa industria si tienes vecinos que son buenos que si no tienes vecinos que son buenos. Ahora ¿qué es lo que pasa si tienes los dos? ¿Qué es lo que pasa si tienes un vecino bueno y tienes industria relacionada? ¿Estos efectos se multiplican y eres un súper aprendedor? No. De hecho es lo contrario. Cuando tú tienes los dos efectos el segundo efecto te da un retorno marginal muy bajo. Es decir que si ya tengo un vecino geográfico el cual aprender pero en industria relacionada no me va a ayudar tanto porque ya tengo un canal de aprendizaje. O si tengo industria relacionada tener vecinos geográficos no me ayuda tanto. Es decir que lo que está explicando el efecto es el tener al menos un canal de aprendizaje. El segundo, el tercero, el cuarto canal de aprendizaje explica muy poquito. Tiene diminishing returns. Y finalmente vemos cuál es el efecto de la introducción de medios de transporte en lo que es este proceso de aprendizaje colectivo. Ahora esto desde un punto de vista académico lo hacemos para poder encontrar evidencia causal sobre el aprendizaje interregional. ¿Por qué? Porque cuando entra un medio de transporte como High Speed Rail lo que tenemos es que cambiamos la distancia geográfica y el tiempo de viaje entre lugares pero no cambiamos la similitud entre industrias. Entonces esto nos permite aislar uno de los dos factores. Entonces cuando yo pongo un tren entre Beijing y Taijin viajo mucho más rápido pero no cambio la similitud entre la industria de los calcetines y la industria de las camisetas. Entonces como esto va por un solo canal nos puede ayudar como un instrumento a aislar el efecto causal solo de ese canal. ¿Y qué es lo que encontramos? Que la similitud entre las provincias una vez que se introduce el tren de alta velocidad empieza a crecer y la productividad se comporta de manera similar. Es decir que cuando dos provincias vecinas están conectadas por tren de alta velocidad la productividad de las industrias que están en ambas empresas en ambas provincias crece mucho más que la productividad de también pares de provincias que tenían esa industria pero que no fueron conectadas por el tren de alta velocidad. Entonces el tren de alta velocidad en este caso podríamos decir que tiene un efecto significativo y positivo en el aprendizaje colectivo. El tren que nunca van a construir en el Tecateo del Paraíso ese tendría un efecto en el aprendizaje colectivo. Ok. Ok. Entonces ahora vamos a las cosas más específicas esas eran cosas como bien grandes dependientes de camino paga todo ese tipo de cosas. Ahora vamos a ver cómo el aprendizaje colectivo está modificado por las instituciones la cultura por la tecnología vimos ya un poco de eso y por las redes sociales y profesionales. Lo que nosotros tenemos que ver en este caso es cómo las instituciones la tecnología y las redes profesionales básicamente alteran la capacidad que nosotros tenemos de formar grupos de personas redes que nos ayuden a acumular este conocimiento. Y para eso vamos a ir a algunos ejemplos esta es mi red profesional por ejemplo yo tengo una herramienta que yo creo que se llama Inmersion que nos permite mapear las interacciones que uno tiene en email acá están viendo los emails míos entre marzo y abril del 2016 y tú ves acá tienes mi secretaria acá tienes la gente de mi empresa acá tienes un colaborador mío acá tienes todos mis estudiantes acá tienes la gente del Banco Mundial acá hay un montón de distintos grupos con los que yo estaba activo durante ese mes y tú puedes ver que en esta red básicamente es la que yo estoy incrustando el conocimiento que yo necesito para poder hacer las cosas de hecho ahora nosotros tenemos una versión de esto esto cualquiera lo puede usar esto está abierto ustedes van con su Gmail se meten y mapean y visualizan su red y después si no quieren que quede ahí también la pueden borrar pero lo que estamos haciendo nosotros ahora también es una herramienta en que ustedes se pueden invitar y una vez que se invitan ustedes pueden ver la red combinada entonces Camila podría invitar a Giorgio y después ustedes pueden poner la red de ambos juntos y podrían incluso ver cuando llega un nuevo parlamentario cómo esa persona después se va integrando a la red de comunicación que existe etcétera me interesa mucho también cómo se mezclan las redes y eso es algo de lo que sabemos muy poco todavía pero lo que nosotros queremos entender ahora de momento al menos es qué es lo que determina el tamaño de las redes esto de cómo se mezclan las redes y quién las mezcla es un poquito más difícil y la historia de esto uno podría decir parte en los años 30 con Ronald Coase cuando Ronald Coase tenía más o menos 23, 24 años y era estudiante de leyes en LSI y lo que él hizo en ese momento fue hacer una teoría que ayudara a explicar las islas de planificación central que él sabía existieran en la sociedad y no eran reconocidas por sus otros profesores de economía entonces ¿qué es lo que ocurría? que Ronald Coase fue a una charla del departamento de comercio y un profe le dice mira la economía funciona de tal manera que se las arregla sola the normal economic system works itself out y Coase obviamente tenía 20 y pocos años después de clases tenía que ir a trabajar y cachaba que él vivía dentro de una jerarquía en la cual si es que el jefe le decía que usted se tiene que ir de este escritorio a ese escritorio no era porque le estaba arbitrando una diferencia de precio entre escritorio dentro de la organización hay planificación central entonces él dijo bueno ¿cómo podemos hacer una teoría que nos explique cuál es el tamaño de estas islas de planificación central porque si el mercado existe no existe entre todas las personas existe entre estos otros grupos más grandes que son estas empresas y lo que él hizo es la teoría básica de la firma que lo que te dice es que mira cuando tú tienes una empresa tú tienes que siempre estar pensando esto lo voy a hacer internamente o esto lo voy a comprar del mercado y si lo vas a hacer internamente vas a tener que quizás contratar a alguien vas a tener un costo de coordinación entonces los costos internos van a crecer y en algún momento te va a salir siempre más fácil comprar que hacer y en ese momento tú vas a dejar de crecer entonces esa es la teoría clásica de la firma de Coase que es una teoría en la cual los vínculos son casi como un epifenómeno pero lo que nosotros vamos a rescatar de esto es un corolario que se llama la teoría de transacción de costos que lo que te dice es lo siguiente que a medida que sube el costo de los vínculos disminuye el tamaño de las redes por ejemplo si yo estoy en una sociedad donde el costo de los vínculos es muy alto yo puedo tener muy pocos vínculos y como puedo tener muy pocos vínculos las redes que pueden formarse son bastante pequeñas pero en una sociedad donde tener vínculos es muy fácil y un costo muy bajo yo puedo hacer redes que son mucho más grandes ahora el problema es que la teoría de Coase estaba muy linda en teoría pero no era muy verdadera en práctica porque realmente la manera como crecen las empresas no a través de este proceso en el cual están viéndose que tienen que producir algo de manera interna comprarlo en el mercado y de ahí cuando decían que lo van a producir de manera interna mágicamente van a encontrar a alguien no funciona así y la manera en la que funciona la explicó Mark Granobeter en los 60 y los 70 porque Granobeter dice mira en verdad esta teoría está muy linda pero la manera en que quizás funcionan las sociedades es al revés no es que existen incentivos y esos incentivos nos ayudan a generar vínculos sino que existen vínculos sociales preexistentes que después permiten que exista actividad económica porque él dice las personas no nacen en un mercado nacen en una familia después van al colegio hacen amigos del colegio y todos esos vínculos que tienen todo ese capital social que tienen eventualmente es como un set de tuberías que te dice cuáles son las transacciones que son posibles entonces ¿qué es lo que hace él? él como obviamente estaba yendo en contra de la teoría que en ese momento era aceptada tiene que ir a buscar evidencia y lo que hace es que hace una encuesta súper grande en el suburbio de Newton en Boston y le pregunta a cientos de personas cómo es que obtuvieron el trabajo y lo que él encuentra es que básicamente 50% de todas las personas obtuvieron el trabajo a través de un amigo o de un amigo entonces con eso él demuestra mira este mercado laboral no se comporta como los modelos económicos dicen que no que tú te hace falta un skill y encuentras a la persona que te va a dar el mayor retorno dado su nivel intelectual y lo que tú puedes pagar y toda esa cuestión así sino que básicamente es un mercado que está altamente predeterminado por las redes sociales preexistentes y esto es lo que se llama la sociología económica y es la idea del embeddedness y lo que es bonito también de esto es que desde que Granobeter publica su resultado muchas personas han repetido este experimento y no importa el país al que tú mires no importa el grupo que tú mires no importa el periodo tecnológico al que tú mires en general siempre entre el 40 y el 60% de todos los trabajos están asignados por una red social preexistente hay un vínculo débil en esta red social que ayuda a conectar de hecho este es de las pocas cosas que ni el internet ha sido capaz de cambiar de hecho el internet incluso ha ayudado a reforzar este efecto a través de todas estas herramientas que ahora tenemos para ser capaces de administrar de manera más eficiente nuestras redes sociales entonces lo que tenemos ahora es un mundo donde bueno estas redes sociales son preexistentes y eso es lo que termina la actividad económica entonces ¿cuál es la ventaja de esto? ¿por qué tenemos esto? y la idea acá es de que las redes sociales también encarnan algo así como los productos encarnan información las redes sociales es donde la confianza está encarnada entonces la definición de la confianza en el contexto de Granobeter es bastante linda y simple y dice mira tú tienes confianza con alguien cuando tú crees que esa persona va a hacer lo que es correcto para ti cuando tiene un incentivo de hacer lo que es incorrecto para ti entonces cuando tengo un incentivo de cagarte y no te cago ahí hay confianza porque si mi incentivo es de no cagarte y no te cago no estoy actuando de acuerdo a mis propios intereses ¿no es cierto? exacto entonces esta definición de confianza dice mira estos vínculos sociales son estos vínculos que son tan fuertes que la persona valora más el vínculo que su beneficio personal entonces capaz de sacrificar ese beneficio personal por el valor del vínculo y esta idea ya de la confianza y todo eso en el año 80 en el año 90 después explota se desarrolla toda la literatura del capital social y uno de los máximos presentes de literatura es Francis Fukuyama que escribe este libro Trust y en este libro Trust Francis también reinterpreta lo que sería la teoría de transacción de costos en el contexto de la confianza entonces uno podría pensar que en un lado uno tiene ahora sociedades que tienen bajos niveles de confianza y estas sociedades que tienen bajos niveles de confianza obviamente pueden formar redes pequeñitas porque el costo de los vínculos es muy alto entonces cuando la confianza es baja yo para poder quizás tener un vínculo tengo que invitar a esa persona a comer y después llamarla por teléfono y que vaya para mi casa y tengo que desarrollar mucho más la relación cuando los niveles de confianza son altos yo puedo tener una relación mucho más superficial y aún así confiar en la persona entonces puedo tener mucho más vínculo y voy a poder formar redes más grandes pero también lo que nos dice Fukuyama es que la composición de estas redes va a ser distinta a medida que cambia la confianza porque cuando los niveles de confianza son bajos ¿qué es lo que pasa? que si yo no confío en nadie ¿en quién puedo confiar? bueno los vínculos que no puedo cortar ¿y cuáles son los vínculos que no puedo cortar? los de la familia entonces las sociedades con bajos niveles de confianza él predice mira van a tener una estructura económica que va a estar dominada por grupos familiares y estos grupos familiares van a gravitar a industrias de complejidad más baja porque tu primo puede ser muy leal pero no necesariamente muy inteligente el pool del cual que tú estás trayendo personas es más baja pero Chile muchos más ¿cachai? es parte de un continuo en las sociedades de alto nivel de confianza ¿qué es lo que pasa? que cuando tú eres capaz de contratar a una persona que no viene de tu grupo familiar tú puedes buscar talento especializado puedes buscar una persona que tiene un conocimiento muy distinto al tuyo entonces tú vas a gravitar a industrias más complejas no va a estar en el negocio del retail ¿cachai? va a estar en el negocio de la farmacéutica va a estar en un negocio de la electrónica del software que requieran un input creativo ¿por qué? porque ahora en esa sociedad con alto nivel de confianza tú tienes una ventaja comparativa en desarrollar esas industrias creativas ¿por qué? porque eres capaz de formar grupos de personas mucho más potentes porque no estás limitada ¿ya? por estos bajos niveles de confianza ¿ya? bueno entonces eso es un poco como nos dice Fukuyama que la teoría de transacción de costos la podemos reinterpretar en la confianza y como la confianza eventualmente te modifica el tamaño de las redes que tú puedes formar ese tamaño de las redes que tú puedes formar modifica cuánto conocimiento te puedes acumular ese conocimiento que te puedes acumular determina qué son los productos que puedes hacer y esos productos que puedes hacer determinan qué nivel de prosperidad puedes llegar a tener entonces ¿viste? hicimos todo un vínculo desde la confianza hasta la prosperidad y de hecho lo que nosotros también encontramos ¿ya? es de que hay una coevolución muy fuerte entre la desigualdad económica ¿ya? y las instituciones de un país y la complejidad económica ¿ya? entonces acá también si ustedes quieren ver todas las regresiones con todos los controles y eso este paper sale en World Development este mes ¿ya? pero acá lo que tenemos nuevamente este índice de complejidad económica y acá tenemos el nivel de desigualdad de un país ¿ya? y acá yo en este chart destaque a Chile y a Malasia ¿por qué? porque Chile y Malasia si es que uno lo ve desde un punto de vista macroeconómico clásico son iguales tienen el mismo nivel de ingreso en los mismos años de escolaridad ¿ya? tienen muchas cosas parecidas a nivel macro pero la estructura productiva de Malasia es muy distinta a la estructura productiva de Chile ¿ya? Malasia es un país manufacturero electrónico etcétera ¿ya? y Chile es un país que tiene una estructura mucho más extractiva y lo que esto nos dice es que mira cuando tú tienes un cierto nivel de complejidad económica ¿ya? vas a vivir en un cierto rango de desigualdad del cual básicamente mover esto pero si quieres moverte aquí para acá vas a tener que transformar tu economía ¿ya? entonces incluso por ejemplo dicen oye pero Estados Unidos es tan desigual Estados Unidos está ahí ¿si? entonces es más desigual que otros países que a mí mismo se llaman de complejidad pero no tiene nada que ver ¿achai? con cuando te haya Camerún o Tanzania que son países de complejidad más baja y una desigualdad enorme ¿ya? de hecho lo que nosotros encontramos también es evidencia dinámica de esto entonces países como Noruega que han reducido su complejidad económica en el tiempo por el petróleo han aumentado su desigualdad que han aumentado su complejidad económica han reducido sus niveles de desigualdad ¿ya? ¿y cómo explicamos esto? y la manera en la que yo explico esto es que realmente las instituciones no son algo como que existen en el aire ¿ya? las instituciones la gente las aprende a través de interacciones sociales y las interacciones sociales ocurren sobre todo en la vida adulta en el trabajo ¿ya? entonces uno aprende a interactuar con otros a generarse expectativas ¿ya? en el trabajo ¿ya? y las distintas empresas requieren distintas instituciones de acuerdo a la industria en las que estén entonces por ejemplo si yo estoy en la industria minera me importa mucho de que las personas lleguen a la hora que respeten las reglas de seguridad ¿ya? que básicamente sean como muy eficientes y ordenados y obedientes ¿ya? obediencia es importante en un contexto de seguridad y control como en una industria extractiva pero si ahora yo estoy en una industria del software ¿achai? no me sirve que los tipos sean obedientes me sirve que los tipos sean creativos más desordenados ¿achai? entonces si es que yo estoy en una industria o estoy en otra industria voy a sobrevivir de mejor o menor manera ¿ya? de acuerdo a si soy capaz de descubrir las instituciones o llegar a un lugar donde esas instituciones están disponibles ¿ya? entonces tú vas a tener una coevolución entre las instituciones de un país ¿ya? que son también muy informales ¿ya? son las expectativas que nosotros tenemos uno con respecto a los otros no son solo las instituciones formales a través de la regla ¿ya? y la estructura productiva de ese país ¿ya? entonces uno aprende ¿ya? también en la empresa ¿ya? obviamente hay más cosas interesantes en el mundo que los productos que los países hacen o las industrias que se ubican en una provincia entonces hace algunos años ya nos pusimos a también estudiar este proceso de aprendizaje colectivo no solo utilizando datos de desarrollo industrial sino que datos de producción cultural ¿ya? esto era un poquito más complicado porque teníamos que básicamente ver cuáles son las personas que podríamos incluir ya en un compendio global de desarrollo cultural para poder ver qué países son los que habían sido capaces producir qué tipos de cultura ¿ya? entonces este fue un trabajo de hecho de varios años de machine learning y NLP para poder eventualmente clasificar toda esta data ¿ya? y lo que hicimos es que generamos una base de datos ¿ya? que en su primera versión tiene las 11.334 personas que tienen una presencia en más de 25 idiomas en Wikipedia ahora la segunda versión que vamos a lanzar pronto tiene las 50.000 personas que tienen presencia en más de 15 idiomas en la Wikipedia ¿ya? y las clasificamos por su contribución a la cultura entonces Shaquille O'Neill es un basquetbolista ¿no es cierto? Michelangelo es un pintor Newton es un físico etcétera ¿ya? y ahora que tenemos toda esta data y lo asociamos también a una geografía y a un periodo de tiempo podemos ver ¿ya? cómo nuestra memoria colectiva las personas que hoy en día recordamos del pasado cambia a medida que va cambiando la tecnología entonces acá lo que ustedes tienen es un gráfico de resumen 2.500 años de historia acá lo que ustedes tienen en el eje Y ¿ya? es una línea que les dice mira ¿cuál es la probabilidad de que su hijo sea Michelangelo o Madonna? lo pueden pensar así ¿sabes? como cuál es la tasa a la cual estábamos generando personas globalmente famosas cada año ¿ya? y lo que es impresionante para mí esto es que este tiene cuatro periodos muy marcados entonces el primer periodo es de aquí hasta acá y si ustedes se fijan esto fluctúa y por ejemplo aquí en el año cero le toca a mucha gente porque es muy difícil codificar eso entonces muchas personas es como about y el cero les ponen ¿ya? entonces tenéis unos picos en el año 100, 200, etc pero esto fluctúa y se mantiene de hecho estadísticamente en promedio constante hasta acá hasta este punto ¿qué es lo que pasó acá? la imprenta exacto entonces en 1450 aparece la imprenta y cuando eso ocurre ya la tasa a la cual empezamos a generar personas famosas como que se duplica empezamos a generar más personas famosas la imprenta para mí es como la primera revolución industrial o la revolución industrial cero porque fue la primera vez que tenías una actividad en la ciudad donde podías ganar plata antes de eso toda la plata estaba en el campo y esta estructura feudalista pero la imprenta de hecho era súper lucrativo porque cuando la imprenta se inventa tú pasas no de producir 10 libros a 100 libros pasas de producir 10 libros a 100.000 libros ¿ya? entonces cuando tenías un libro que se vendía realmente ¿ya? ganabas mucho dinero y se expande la imprenta de hecho el número de imprentas per cápita crece entre 1450 y 1500 y de ahí ya no crece pues se estabiliza porque fue como un boom tecnológico enorme ¿ya? pero después tú tienes este salto ¿ya? entonces aquí llega la imprenta acá está como en más alta resolución ¿ya? es significativo el salto y después acá tienes otro salto ¿ya? más o menos a finales de el siglo XVII así digamos con 1680 por ahí ¿qué pasa a finales ¿ya? del siglo XVII a principios del siglo XVIII que ahora lo que te genera no es un salto es un cambio en la pendiente ahora la pendiente empieza a crecer y ahora que esto era plano y esto como está dividido por cápita esto te quiere decir que el número de personas es proporcional a la población ahora a partir de ese momento el número de personas famosas que producimos es proporcional al cuadrado a la población ¿ya? como un cambio esto es una transición de orden de primer transición de fase de primer orden de segundo orden ¿ya? ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿alguna idea? ¿qué revolución tecnológica institucional? ¿qué cosa? se inventan los formatos cortos de impresión se inventa el periódico se inventa el journal como la revista ¿ya? y eso ocurre también en un contexto bastante político ¿ya? entonces se inventan todos estos formatos cortos de publicación que no se enfocan en las cosas que ocurrieron en el pasado sino en las cosas que ocurrieron en el presente ¿ya? cuando se inventan estos formatos más cortos de publicación empieza a crecer de esta manera cuadrática pero también todo el tiempo que se conoce como la esfera pública el nacimiento de la esfera pública porque no sé si ustedes sabían pero una cosa que es bastante importante en la historia de la política previa a los gobiernos democráticos en esa transición que después culmina en la revolución americana en la revolución francesa es de que en Europa ¿ya? en el siglo XVII y a principios del siglo XVIII el café era ilegal ¿entonces sabían que el café era ilegal? el café era ilegal ¿ya? entonces había movimientos ciudadanos para legalizar el café ¿ya? y esos movimientos para legalizar el café tenían folletín y panfletos y había otros que estaban en contra que eran así no eran conservadores contra el café entonces se iban en contra del café y hubo mucha una explosión de lo que era la idea de publicar estos formatos cortos tener discusiones y todo eso ¿ya? en el contexto ¿ya? de legalizar el café también obviamente la industria del alcohol no quería que se legalizara el café ¿entiendes? porque ahí la gente socializaba los bares no los cafés ¿entiendes? entonces ocurre eso y cuando ocurre todo eso empieza a ser eso y de ahí ahora entramos acá a principios del siglo XX y vemos que cambia nuevo la producción ¿y qué es lo que ocurre a principios del siglo XX? ocurre bueno la invención del film la radio son otros medios de comunicación y hacen que ahora esto siga creciendo de manera cuadrática pero ahora con un coeficiente de expansión más grande pero estos medios de comunicación no solo cambiaron a cuánta gente recordamos sino a quién recordamos entonces si vemos esta primera época la época de la escritura eran básicamente políticas figuras políticas y religiosas ¿qué es lo que quiere decir esto? que cuando el ancho bando de la historia es muy chico ¿ya? bueno las únicas personas que entran en la historia son las elites institucionales pero cuando eventualmente llega la imprenta ¿ya? la historia tiene un margen ahora ¿ya? ahora podemos recordar más gente entonces ahí emergen las elites culturales aparecen los científicos los pintores los artistas los compositores crecen los escritores ¿ya? y después ¿ya? cuando aparece el film y la radio aparecen las elites culturales de las artes interpretativas los actores los pintores los músicos los políticos bueno y después aparece la televisión y con eso aparecen los deportes los deportes no eran famosos hasta que se inventa la televisión porque la televisión es muy distinta al film ¿ya? porque la televisión lo que te permite es ver en vivo entonces el partido de fútbol tiene valor ¿por qué en vivo? un partido de fútbol la semana después una lata ¿ya? pero un film que uno lo ve en general fue escrito hace 5, 10, quizás 15 años ¿ya? entonces es muy diferido el cine la televisión es temporal y eso te genera la fama en los deportes entonces acá nuevamente ven cómo los medios de comunicación van cambiando nuestro aprendizaje colectivo y nos van ayudando a diversificar el número de cosas que somos capaces de hacer ¿ya? y eventualmente también estos procesos de aprendizaje colectivo están modelados perdón modulados modulados por la red de idiomas entonces en este grafo que ustedes ven acá cada nodo es un idioma y los vínculos conectan idiomas da la probabilidad que un libro haya sido traducido de un idioma a otro entonces un dataset de 2.2 millones de libros entonces por ejemplo acá el inglés está conectado con todo el mundo pero el español ¿ya? y acá está en Wikipedia los libros los Twitter ¿ya? pero el español por ejemplo está conectado con unos idiomas más o menos local entonces el español es un hub local se conecta con el quechua con el aragonés ¿ya? con el inglés con el francés con el italiano pero no no conecta bien con el vietnamita no con el puxto ¿ya? con el urdu ¿ya? entonces lo que uno tiene ahora es una red ¿ya? que te dice mira eventualmente ¿cómo es que está conectado al mundo? porque esto es como a muy gran escala la red social del mundo porque tú para poder hablar con alguien tienes que compartir un idioma si tú no compartes un idioma quizás puede tener una relación muy cortita pero no puedes compartir muy largo entonces lo que nos dice es que mira bueno el inglés es definitivamente el idioma más conectado el chino es un idioma que se habla por el mismo número de personas son 1.5 billones ambos el inglés y el chino contando personas que lo hablan de manera nativa y manera secundaria pero el inglés es un idioma más central entonces la pregunta que nos hicimos nosotros acá es bueno si nosotros sabemos ¿ya? la centralidad de un idioma eso nos ayuda a explicar cuántas personas famosas produce ese idioma ¿ya? y acá uno podría ver que hay como una una endogenidad ¿ya? que voy a tres pero que no tengo la solución pero yo creo que bastante obvio cuál de las dos tendría que ser es que uno podría decir mira el inglés es muy conectado porque como se ha producido tanto contenido espectacular en inglés las personas quieren aprender inglés pero lo otro que tú puedes decir no mira el inglés es muy conectado por otros motivos históricos y eventualmente cuando tú te haces famoso en inglés te sale mucho más fácil ser famoso en los otros idiomas porque como que chorrea para abajo la fama pero si tú te haces famoso en nepali ¿ya? te hiciste famoso en nepali nomás no chorrea la fama en otros idiomas porque básicamente ese idioma está aislado y eso es lo que encontramos ¿ya? entonces acá cuando tú ves el número de personas famosas que nacieron en un idioma ¿ya? controlando por población y por ingreso per cápita vemos que la centralidad ¿ya? de los idiomas en estas redes explica de manera significativa y sustantiva ¿ya? el número de personas famosas producidas por ese idioma de hecho las correlaciones acá son un R cuadrado de 080 a 081 que es súper alto para lo que uno encuentra generalmente en las ciencias sociales finalmente ya hicimos las siete preguntas la octava pregunta es ¿cómo podemos hacer herramientas que faciliten el proceso de aprendizaje colectivo? espero que haberlos convencido que al menos el aprendizaje colectivo es algo que vale la pena pensar ¿ya? ahora lo siguiente es cómo podemos hacer herramientas que faciliten este proceso y lo que nosotros hemos estado haciendo en mi grupo en MIT es desarrollar herramientas de visualización e interpretación de datos porque en este momento vivimos en un mundo donde hay una cantidad de datos más o menos decente pero el acceso a ellos es muy malo ¿por qué? porque la mayoría de las veces cuando las personas construyen estos sitios para que otras personas accedan los datos tanto en el gobierno como en el sector privado con muy contadas excepciones lo que hacen es algo parecido como a una bodega ¿ya? en la cual todos los datos están metidos en cajitas están ordenados pero nadie sabe qué cajita tiene qué cosa ¿ya? entonces es un poco como IKEA pero como que en IKEA estuviera el puro piso de abajo entonces ¿qué es lo que hizo IKEA? porque IKEA si solo le mostraran este piso a la gente se habría quebrado ¿ya? entonces ¿qué es lo que hacen? que arriba de eso construyen otro piso donde muestran todo lo que está dentro de las cajitas y cosas que tú después anotas con un lapicito y yo quiero esa silla azul y tú sabes dónde ir a buscarla ¿ya? entonces lo que nosotros hacemos es tomar ¿ya? la data de comercio internacional de la productividad de los países de la estructura económica y hemos generado varios sitios que lo que te ayudan a hacer es ver qué es lo que está dentro de esas cajas y recolectar esas datas y entender esas datas ¿ya? entonces por ejemplo acá tenemos Data USA que es un proyecto que lanzamos ahora en el 2016 tú buscas un lugar como Chicago y el sitio inmediatamente te construye un reporte sobre la economía la demografía la educación de Chicago ¿ya? con más de 54 distintas indicadores sacados de distintas fuentes también porque un problema por ejemplo que los datos hoy no tienen ¿ya? es de que siempre te entregan los datos no de la manera que tú los quieres sino de la manera que fueron recolectados ¿ya? entonces si yo quiero datos de educación de una municipalidad bueno eso están en educación pero si yo quiero datos de productividad eso están en economía pero si yo quiero datos así no yo quiero datos de conchalí no me interesa de donde vengan entonces esto también te los agrupa y te ayuda a cruzarlos y al cruzarlos eventualmente uno puede empezar a ver ya cómo estas distintas variables interactúan y empezar a testar hipótesis ¿ya? ahora ustedes se pueden preguntar me gustaría tener una herramienta como esa pero el problema de generar una herramienta como Data USA es que requiere mucho trabajo entonces lo que nosotros también hemos estado haciendo es herramientas que ayudan a automatizar ¿ya? o facilitar el proceso de transformar datos en historia entonces esta herramienta que se llama Dive es una herramienta que te ayuda a transformar datos en historia en cuatro pasos el primer paso es subir los datos tú tienes un archivo de datos se lo mandas a Dive pum se lo come y en el segundo paso Dive ya te empieza a predecir visualizaciones que a ti te pueden interesar tú no le tienes que decir ponga esto en el eje X ponga esto en el eje Y hágalo de barra no él entiende dado los datos cuáles son las visualizaciones posibles ¿ya? entonces tú las ves eliges las que te gustan y una vez que tú eliges las que te gustan después puedes ir a hacer correlaciones multivariadas estadísticas distintas cosas así hacer a no hacer distintos test quieres ver bueno esta diferencia que yo encontré entre los ingresos en género bueno si una vez que controlo por no sé años de escolaridad o si controlo por el número de citas u otras cosas ¿cómo cambia? tú puedes hacer todas esas correlaciones y una vez que tú haces todas esas correlaciones ¿ya? tú después puedes llegar y construir una historia toda la misma plataforma entonces estamos terminando de construir este producto que hay que transformar datos en historia ¿ya? porque eventualmente hemos aprendido de que los gobiernos los países y las empresas todos todavía corren en Excel y PowerPoint ¿ya? entonces aprendimos eso de Hardway ¿ya? entonces lo que nosotros también queríamos hacer es entender bueno ahora que desarrollamos esta herramienta bajo estos principios de diseño que nos dimos cuenta que son útiles funciona mejor ayuda al aprendizaje colectivo entonces lo que hicimos ¿ya? fue espera ¡uh! me sacó ¡ah! lo que hicimos fue hacer un experimento randomizado donde tomamos 40 sujetos estos son todos tipos con doctorado que trabajan en Boston Consulting Group ¿ya? les dimos Dive y les dimos Excel ¿ya? y los asignamos de manera aleatoria a uno de estos dos grupos pero todos tienen la misma base de datos ¿ya? y lo que nosotros hicimos es pasarle una base de datos ¿ya? que tenía información sobre los salarios de las personas en una organización ¿ok? y tenía también sueldos tenía salarios tenía número de publicaciones año de escolaridad género y todas las cosas y les preguntamos varias cosas sobre sus expectativas de lo que iban a observar en esos datos antes de que vieran los datos entonces queríamos tener todos sus priors ¿ya? y después les pasamos las dos herramientas y después queríamos ver bueno dada la herramienta que ellos tienen cambia su posterior es decir esta herramienta es mejor que esta otra herramienta para que una persona cambie de opinión ¿ya? vea lo que están los datos no lo que tenía en la cabeza antes de ver los datos entonces lo que hicimos obviamente como todo experimenta es hacer un truquito ¿ya? el truquito era el siguiente les preguntamos oye ustedes esperan que las mujeres o los hombres ganen un sueldo más alto en este base de datos y el 90% dijeron hombres ¿ya? pero obviamente como experimentalista uno siempre hace el truco entonces uno prepara los datos tal que en esta base de datos pasaba de que las mujeres ganaron un sueldo más alto ¿ya? entonces ahora todo esto se transformaron en mi denominador ¿ya? claro entonces ahora ¿ya? les preguntamos bueno y la data confirmó tu hipótesis o rechazó tu hipótesis después de que pasaron por todo esto ¿ya? y de las personas que usaron en Excel 57% llegó a la opción correcta ¿ya? imagínate estos no son ¿ya? estudiantes de pregrado estos son tipos que se ganan la vida y ganan un montón de plata en BCG analizando data ¿ya? y aún así varios lo tuvieron incorrecto y de los que usaron Dive el 80% llegó a la solución correcta ¿ya? una diferencia significativa y después también obviamente en distintos tasks estas personas habían usado Excel por muchos años y aún así ¿ya? en hacer un histograma hacer un test de significancia estadística correr e interpretar una relación multivariada se demoraban mucho más usando Excel a pesar de tener 10 años de experiencia en Excel que usando Dive que era la primera vez que lo usaban entonces sí creemos que esto valida con esta pildorita que nosotros estamos tratando de preparar para las organizaciones que les ayuda a apurar y facilitar su aprendizaje colectivo y antes de ir a esto ahora estamos también realizando en Chile una plataforma con el apoyo de Antofagasta Miner y ahora de Corfo ¿ya? que estamos empezando a visualizar ¿ya? data pública de economía de la casa de un montón de fuentes distintas entonces vamos a tener a final de este año ¿ya? una herramienta que nos va a ayudar a ver toda la data de Chile a escala municipal y regional ¿ya? y que nos va a ayudar a cruzar todos estos datos de distintas fuentes entonces eso es algo y esto en un contexto en que hemos desarrollado Estados Unidos Brasil estamos ahora haciendo Saudi Arabia Chile y de a poco vamos haciendo estas herramientas para distintas partes del mundo entonces ahora la parte difícil ¿ya? ¿qué recomendación tengo yo para ustedes? ¿ya? ¿qué pueden hacer ustedes al respecto? y mira la voy a hacer más difícil ¿qué pueden hacer ustedes al respecto sin aumentar el gasto y sin divisiones políticas? ¡guau! ok y obviamente la respuesta a grueso modo es eliminar barreras que limiten el aprendizaje colectivo y yo no conozco mucho el sistema acá porque yo llevo 13 años fuera de Chile pero ahora el año pasado de hecho en este contexto de Data Chile me tocó interactuar más con el sistema y creo que encontré algunas barreras ¿ya? que me he dado cuenta que tienen un rechazo enorme dentro de la población ¿ya? entonces quiero pedirles no que hagan esto pero sino que piensen en estas dos barreras que hoy en día limitan el aprendizaje colectivo ¿ya? y que afectan sobre todo a las componentes creativas de nuestra sociedad ¿ya? a lo que es la ciencia las artes etcétera ¿ya? la primera es estos pagarés estos pagarés que ustedes piden ¿ya? que les piden a la gente ustedes saben que tú eres un estudiante por ejemplo mi amigo Carlos que tiene un programa de doctorado en la UDD ¿ya? tiene un estudiante ¿cachai? origen súper pobre salió primero de física en la Universidad de Concepción lo aceptan al doctorado postula al Fondesid ¿cachai? y después cuando le dan la cuestión les pasan un documento que es un suicidio legal que entre otras cosas le piden bueno y si usted no termina el doctorado me va a tener que devolver toda la plata y para eso me tiene que dejar una garantía o un pagaré ¿cachai? entonces esa guaya yo la encuentro insólita yo no la he visto en otros lados a mí me han pasado plata de Arabia Saudita ¿cachai? y esta guaya es más conservadora que Arabia Saudita entonces en ese sentido me parece que esto los pagaré no 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 es una vergüenza es una vergüenza la guaya los pagaré entonces ¿a quién perjudica? a todas las personas en la industria creativa yo tengo amigos que son cineastas acá y dicen no puto estos pagaré es culiados ¿cachai? después tengo académicos los estudiantes de doctorado etcétera y sobre todo si tienen poco capital porque si tú tenís la plata yo por ejemplo para Data Chile ¿qué es lo que tengo que hacer? tuve que echarme plata ¿cachai? que yo tenía en Estados Unidos que había ganado por otras cosas ¿ya? meterla en una cuenta de un banco de Chile estacionarla y darle una boleta de garantía a Corfo cosa que si el proyecto no funciona ellos ahora pueden tomar mi plata es decir que para pedirles 100 les tengo que dejar estacionados 100 y dejárselos como pre-entregados ¿cachai? pero así es como funciona ¿ya? y eso en Fondesit en lo que financia el arte el Consejo Nacional de Televisión todo eso entonces esa cuestión de los pagarés ¿ya? yo creo que está mal ¿y a quién benefician? porque estos son los que perjudican y yo creo que no queremos perjudicar a los artistas los cineastas los académicos los estudiantes ¿ya? pero los que benefician son unas empresas que nacen ¿ya? en este gap que se genera ¿ya? como esta Val y todo eso que claro te venden un seguro para una de las boletas de garantía que tú puedes pagar con tus fondos de Corfo o con tus fondos de eso pero los seguros que te los venden te los venden al 10, 15% del valor ¿ya? ¿es la tasa de default eso? yo creo que no entonces para saber si es que tenemos que eliminar los pagarés o no yo en este momento no les puedo decir pero sí les puedo decir cuál es la tarea para la casa que pueden hacer para saberlo ¿ya? que es mira ¿cuántos pagarés de garantía se han hecho efectivos durante los últimos años? ¿ya? si ese número es mucho menor del 10% y mi apuesta es que es menor que el 1% ¿ya? entonces lo que ustedes están haciendo es darle sin saberlo quizás el 10% de los suicidios chilenos a una empresa aseguradora ¿ya? entonces eso me parece inadecuado eso no les tendría que costar plata porque es eliminar un requerimiento ¿ya? un exceso de regulación que hay ahí ¿ya? y que quizás yo veo que hay gente de derecha y izquierda que está diciendo sí entonces quizás se cumplen las dos cosas que también es a cross party ¿ya? después el segundo punto y son dos nomás es modernizar la política de formación de científicos para maximizar el aprendizaje colectivo y los retornos a la inversión pública esto es un poquito abstracto entonces lo vamos a bajar de la siguiente manera que hay dos maneras de pensar quizás en Chile ¿ya? una es pensar Chile como un territorio ¿ya? entonces yo estoy dentro de Chile o fuera de Chile y la otra es pensar Chile como una red social como un grupo de personas ¿ya? y siempre que uno tiene dos maneras de pensar las cosas lo que uno puede hacer es una matriz de dos por dos ¿ya? entonces el grupo este es el truco más viejo de un profesor de un business school ¿ya? este es el Brasil de dos por dos entonces ¿qué es lo que tú tienes? entonces ah ya tiene el territorio chileno y la respuesta puede ser sí o no y las personas son chilenas sí o no y la política de formación científica actual está mediada acá ¿ya? la idea es formar a científicos chilenos para que trabajen en Chile y a veces les piden y que trabajen sobre Chile ¿ya? que genere también una marginalidad en el impacto que tienen estas personas en el mundo académico porque si les está pidiendo que hablen para más sobre el tema de Chile en Chile con otros chilenos trust me que los jóvenes que están afuera no les van a citar ese paper no los van a pescar ¿ya? entonces está metido en esto ¿por qué? porque están forzando a los científicos chilenos a volver a Chile entonces acá también hay un exceso de regulación que hay una libertad que se está perdiendo ¿ya? de una manera inadecuada porque la manera en la que yo lo veo es que sí miran a los australianos en Australia quizás no hay que subsidiarlo pero estos otros dos canales que son los que quedan fuera de la diagonal los que tienen un sí y un no ¿ya? son canales de difusión y aprendizaje ¿ya? entonces y estos canales también valen pero en este momento no son los canales que están siendo promovidos entonces en este caso por ejemplo cuando tienes mira personas que no son de Chile trabajando en Chile sería mira atraigamos talento internacional para trabajar en Chile mi intuición acá es que esto probablemente va a ocurrir de mejor manera no financiando estudiantes de doctorado porque es muy difícil por universidad local atraer un estudiante de doctorado bueno en el extranjero pero financiando a postdocs ¿ya? entonces una vez que una persona termina un doctorado ya hay unos dos o tres años que se dedica 100% a la investigación y ahí tiene más flexibilidad ya eso no es un grado académico entonces si a ti te aceptan por un doctorado en MIT o te aceptan por un doctorado en la Universidad de Chile probablemente te va a ir por MIT pero quizás si después de terminar tu doctorado en MIT hiciste amigos con unos tipos de la Universidad de Chile que trabajan bien y eso te vas a venir a hacer un postdoc ¿ya? entonces y te cuesta lo mismo más bueno ¿ya? porque el estudiante doctorado también tiene tuition el postdoc no tiene entonces al final más bueno es en pattern entonces eso eso es yo lo que creo que podrían hacer en ese caso es fijarse en que esa política también tenga más atracción de postdoc para los investigadores que dirigen grupo en la Universidad de Chile ¿ya? y además esos postdocs después se van a enamorar se van a casar le van a quedar acá ¿cachar? van a estar trayendo talento después en este otro lado tenemos los chilenos extranjeros ¿ya? y estos pueden funcionar como puentes para el nuevo talento pero también pueden generar más retorno en el alto plazo que un retornado ¿cachar? porque ¿qué es lo que ocurre? que la manera en que hoy en día está la política es que tú tienes un estudiante chileno le da un subsidio estudia un extranjero y dices que vuelva a Chile por requerimiento usted quiera lo o no vengase a manejar un Uber ¿ok? y retribuye en teoría quizás lo que se le dio entonces estás viendo esto como un préstamo pero en realidad tú lo podrías pensar como una inversión mira de repente voy a ganar y voy a ganar mucho de repente voy a perder ¿cachar? pero si en promedio ¿cachar? gano más de lo que pierdo me puede convenir pensar en este tipo como una inversión más que como en un préstamo ¿y cómo sería eso? entonces ahora ya nos lo estamos forzando entonces ahora que no lo forzamos hay dos caminos porque ahora tenemos más libertad entonces ahora después de que estuve en el extranjero ya el gobierno de Chile no decidió que se tiene que volver el gobierno de Chile lo deja libre ¿y qué es lo que hace con esa libertad? bueno hay dos opciones una puede permanecer en el extranjero por decisión propia la otra vuelve a Chile por decisión propia si vuelve a Chile por decisión propia empataste con ese ¿cierto? porque eso es lo que le había pedido ¿ya? ahora si se queda en el extranjero ¿retribuye o no retribuye? entonces ¿cuál es el cálculo que tenemos que hacer? y el cálculo que hay que hacer imagínate por un lado recibe una oferta de una buena universidad hace una carrera académica y durante su vida académica útil forma a 100 estudiantes y postdocs de los cuales 5 son chilenos uno te pagó 5 a 1 ¿sabes? porque esos fondos no eran ya de Chile ¿ya? entonces tú formaste un tipo que después llegó y postuló en ESEF postuló en IECH postuló en todas las cuestiones y yo no me fui con ninguna beca a Chile con ninguna cuestión de eso y yo ya formaba a 3 ¿sabes? y 3 por 0 ¿sabes? y yo creo que me quedan algunos años después digamos que no logra hacer carrera académica pero encuentro trabajo en nuestro sector privado la literatura nos dice que estos vínculos de personas ¿ya? del mismo grupo étnico lingüístico nacional tienden a contribuir mucho ya a los países de origen en términos de vínculos comerciales nuevos incluso en términos de conocimiento por ejemplo hay un muy lindo paper ¿ya? que ve las patentes en Estados Unidos y usa los apellidos de las personas para entender cuáles son los orígenes étnicos entonces por ejemplo si tú eres Kim eres de Corea ¿no es cierto? si tú eres Shang eres de China ¿me chas? si eres Watanabe eres de Japón ¿me chas? entonces usan eso para decir ah mira esta patente incluyó a una persona de un origen étnico chino en Corea y eso y lo que ven es que por ejemplo en China citan mucho más las patentes de Estados Unidos que tienen a una persona de origen étnico chino involucrada pero también las industrias ya en China ya en las cuales en Estados Unidos hay personas de origen étnico chino que están patentando crecen más tienen mayor productividad ¿ya? es decir que hay como un spillover que ocurre a través de esa red ¿por qué? porque la persona realmente no está 100% desconectada ¿ya? entonces esa red social también ayuda entonces lo otro sería eliminar el requerimiento de que las personas vuelvan quizás esa persona sabe ella o él ¿ya? mejor qué es lo que tiene que hacer con su vida ¿ya? y cómo retribuir lo que se le ha prestado ¿ya? entonces para terminar lo que quería decir es que mira en general cuando uno habla de política hay muchos discursos que están bien desgastados yo creo que todos ustedes están acostumbrados a los discursos desgastados ¿ya? las palabras capitalismo comunismo y todo eso también son siglo XIX siglo XX y yo lo que quiero hacer es quizás invitarlos ahora a resumir un poco lo que aprendimos hoy día ¿ya? y es que cuando estén pensando en una política pública o en una acción ¿ya? se pregunten no si es que esto contribuye a la visión clásica de mi partido sino que si esto contribuye al aprendizaje colectivo y yo les aseguro que si piensan de esa manera van a poder encontrar puentes ¿ya? entre las personas de partidos distintos los cuales van a ser productivos y los van a llevar a hacer grandes cosas y con eso les agradezco mucho por su tiempo y feliz de tomar cualquier pregunta que puedan tener gracias muchas gracias por la exposición por el estímulo a pensar colectivamente y más allá de las fronteras que hemos creado muchas veces yo tengo varias inquietudes sobre lo que planteas pero creo que si se puede conversar más adelante lo que me interesa es que podríamos acá en esta sala a partir de la experiencia que tú has desarrollado tener un primer compromiso para poder avanzar en esta dirección acá a unos parlamentarios de diferentes áreas que tienen diferentes intereses además de diferentes estructuras políticas y después de todo la exposición que hiciste llegaste a dos propuestas que eran muy concretas para liberar estas barreras de entrada para el conocimiento a mí lo del pagaré aplica no solamente en la ciencia y el arte sino también incluso en la política cuando tú quieres pedir un para poder postular hay que pedir un préstamo y el banco a mí me pasó hace más años no lo podía creer te piden una garantía por la misma plata que pides pero absolutamente no es estúpido tiene una lógica de a quién le prestar el banco pero podríamos acá desde ya quienes se motiven empezar ya a estudiar esto y de aquí a un plazo razonable de aquí a fines de marzo presentar un proyecto por ejemplo respecto al tema de los pagares que como tú bien dices los únicos que ganan son unas empresas intermediadoras y perjudican a muchos más y yo creo que porque en esta charla a mí me preocupa muchas veces que nos vamos a llenar de preguntas interesantes buenas intenciones pero que al final se va y los socios de acá van a empezar a pensar para su lado nosotros vamos a empezar a pensar para el propio y no vamos a querer nada entonces lo propongo para que le demos un empuje ahora y eliminar esa barrera de entrada para que esta charla no tenga que venir solamente un socio de Estados Unidos a darle sino que también pueda ayudar para que pasen a camino no sé si se toma o no se toma no sé cómo verlo después pero me parece que eso podría ser una base y lo otro lo de los doctorados brevemente lo de los doctorados lo que tú dices es muy cierto y muy sentido en la comunidad su presencia con el doctorado yo tuve la oportunidad de ir a los encuentros de la red de encuentros que se hicieron en Barcelona ahora último que es la décima que se hace se ha hecho todos los años y efectivamente nos decían yo siento que puedo aportar a mi país mucho más con las redes que he formado acá que obligándome a venir a Chile donde no voy a tener ningún espacio donde trabajar ninguna universidad me recibe mucha gente además sobrecalificada para el medio chileno que te cortan las alas en el fondo y ahí me parece que esto requiere una discusión también me imagino que habrán otros actores que tendrán interés en esto y habrá que escuchar pero también me parece que podríamos tener una iniciativa en ese sentido en el corto plazo y si no empezamos a patear estas cuestiones nos vamos a ir en pajas tremendas en esta discusión y no vamos a llegar a ninguna parte yo quiero proponer concretamente esas dos cosas lo que pasa es que yo no sé si están en sesión entonces si están en sesión bueno pero lo que pasa es que hay un par de cuestiones que tú dijiste que yo creo que es importante pedirlas como oficio de la cámara o sea las preguntas que tú hacías sobre cuál es el número de de boletas de garantía que se han hecho efectivas una información que hay que pedir a través del oficio de la cámara no nos van a contestar pero igual hay que pedirlo entonces por por el consejo de transparencia donde sí nos van a contestar porque le afecta su sueldo entonces hay que hacerlo a través de las dos vías la formal y la entre comillas que puede hacer cualquier ciudadano para tomar eso en consideración y entonces justificarlo en el proyecto yo creo que es bastante transversal no solamente en el ámbito de lo que tú dijiste sino que también se puede extender a Chile Compra donde se le exige lo mismo a los más chicos que no pueden competir después con los más grandes entonces al final que termina siendo concentrado una cuestión y más caro para el propio Estado podríamos partir solamente en este ámbito y después extenderlo al otro me la compro 100% y la segunda creo que es invitar al encargado de Conicit que ha cambiado varias veces porque al anterior tenía la lógica que a los doctorados en Chile lo que quería era financiarles postdoc que tenía el sentido de cuando vienen desde afuera con sus doctorados y si les está forzando que vengan a Chile bueno al menos que tengan un postdoctorado va a poder seguir difundiendo lo que ellos aprendieron afuera acá en Chile y no solamente sobre Chile sino que también sobre el extranjero entonces yo creo que ambas cosas se pueden hacer creo que no son prioridad del gobierno pero si es que hay una cuestión transversal se pueden hacer igual entonces ayúdanos tú también a que quede bien redactado digamos y eso no es solamente o sea tu visión sirve y también las de los que están en el extranjero en este ámbito bueno agradecerte la excelente presentación me costó bastante seguirla pero y espero haber entendido más del 10% con lo cual me quedaría tranquilo pero no yo quería aprovechar de decir bueno al igual que tú y varios de ustedes me ha tocado vivir muchos años de vida fuera de Chile y también soy casado con una extranjera y sus padres son exiliados de su propio país entonces tengo una relación bastante cercana con lo que viven las comunidades que están fuera de su país me ha tocado participar de varias una de ellas la de Boston los años que estudian allá y una de las cosas que uno se lleva siempre como 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 aprendizaje es que las comunidades chilenas que viven en el extranjero incluso viven mucho más la chilenidad y se preocupan de mantener los vínculos muchas veces mucho más de lo que lo hacemos acá en Chile y por lo tanto yo creo que el requisito de que la persona vuelva es un requisito absolutamente sin sentido porque la persona sigue siendo chilena y sigue preocupándose de lo que pasa en Chile entonces el hecho de obligarlos a volver una vez que ya está instalada en lugares de centros de conocimiento como puede ser el MIT o como puede ser Harvard la que estuve yo o estar en cualquier universidad en la cual se haya financiado un estudio la verdad es que no tiene ningún sentido lo que se puede producir un chileno que sigue siendo chileno si el chileno que ya vivió 18 años acá ya sabe que el que lo lideró fue Bernardo Higgins y se cree todo el cuento de los chilenos y sigue viviendo la chilenidad entonces yo creo que no debiese haber ninguna traba a la persona que va a estudiar para que vuelva y eso yo lo creo pero profundamente y por lo menos lo sustento en la vida en comunidad chilena que tuve tanto en Washington como la que tuve en Sydney o la que tuve en Boston yo estoy absolutamente de acuerdo con eliminar ese requisito así que yo por lo menos creo que desde yo creo que bueno van a van a haber mucho apoyo pero creo que hay que hacerlo de todas maneras y eso es lo que le conviene a Chile independiente y mucho antes de entender lo que tu nos lo que tu nos explicaste hoy día que viene a fortalecer por lo menos una apreciación que al menos yo he podido tener de mis años fuera y también de ver lo que pasa con quienes viven exiliados de su país por situaciones voluntarias o no voluntarias bien gracias yo primero saludar la presentación me parece muy interesante y alucinante para muchos aspectos recojo la proposición última en gran medida la hemos abordado en la comisión de ciencia y tecnología sobre todo en relación a la retribución y que no sea un requisito el regresar al país sino que también puede retribuir desde afuera e incluso garantizar dentro del país adecuadas maneras de retribución porque no hay mucho espacio laboral y para el desarrollo académico de los becados que están chilenos fuera en el extranjero entonces podemos incorporar definitivamente el tema de las boletas de garantía mi pregunta tiene que ver quizá con la línea argumentativa que empezaste a desarrollar desde antes en relación a este como especie intelectual colectivo o aprendizaje colectivo pero bueno y en el ámbito de la educación ¿cómo garantizar ese aprendizaje colectivo no solo en la etapa ya como media o final que es de los doctorados postdoctorados en materia de investigación ya cuando los jóvenes están cursando los últimos estudios y quieren desarrollar cierto o desarrollarse la materia de investigación e innovación colectiva o individual sino que desde antes ¿cómo fomentar ese intelectual en el contexto de la diversidad? ¿por qué es un debate que nosotros estamos dando hoy día a propósito de los cambios en educación? si es que tenemos espacios segregados socioeducativamente con proyectos educativos diferenciados cada uno o dentro de cada espacio y generación de redes empezamos a garantizar la diversidad para que desde chico empiece a diversificarse las redes de relación y por lo tanto hay más oportunidades de que haya construcción de aprendizajes colectivos y más oportunidades ¿no se me explico? entonces ¿qué recomendación en esa línea? y lo segundo en el ámbito productivo porque tú hablas de que el desarrollo productivo de los países es casi como va muy relacionado con la capacidad de generar esta diversificación de la matriz productiva y que yo creo que es el gran debate que tenemos en Chile porque nosotros somos un país casi monoproductor solo explotamos y exportamos materias primas y está muy relacionado también con lo que dijiste de que en general las empresas nacionales y transnacionales son como ellos mismos en general familiares no hay mucha confianza entonces se ponen entre ellos mismos o levantan empresas entre ellos mismos de ese punto de vista habría que diversificar la matriz productiva y las quizá fomentar más no solamente las pequeñas y medianas empresas sino que también el cooperativismo y otros o sea las boletas garantías no solamente se las cobran a los estudiantes se las exigen a los estudiantes sino que también a personas que quieren desarrollar una iniciativa en materia de no sé vivienda en materia de cultura en materia de talleres etcétera quieren constituir una cooperativa pero le exigen también garantías muy altas a las cuales no tienen acceso porque hoy día la posibilidad de desarrollarse económicamente o de llegar a un nivel educativo alto está muy asociada al capital que posee es decir al poder adquisitivo monetario y yo creo que ahí también hay un tema para poder encontrar quizá otros tipos de soluciones a los problemas que tú estás planteando que no solamente tienen que ver con esta etapa que es particularmente de los estudiantes de posgrado doctorado y lo último es en relación al valor de la información porque tú decías por ejemplo claro en una isla probablemente la manzana vale mucho más que un teléfono celular entonces el valor también está determinado por el valor de uso y ahí se define también el valor de cambio para que tú puedas hacer que los aprendizajes sean realmente colectivos tú tienes que liberar la información entonces ¿cuál sería la recomendación que el área de Chile para lo que es el conocimiento la generación de conocimiento porque hoy día está el tema de las patentes las mismas universidades de la propiedad intelectual las mismas empresas utilizan la información como un poder y mientras más privatizado esté mejor porque transmitirlo hacerlo difundirlo les quita entonces los venden también a muy alto precio entonces ahí ¿cuál sería la lógica que debería operar para justamente alcanzar o fomentar el aprendizaje colectivo o el intelectual colectivo a distintas escalas? en la primera pregunta yo creo que en Chile se sabe bastante bien que se invierte muy poco le da muy temprano en la educación y ese es un problema que si le preguntáis porque creer que sea como un policy wonk que tira números y eso va a estar de acuerdo que acá en Chile mucho de lo que ahora se ha conversado incluso va a las etapas más posteriores de la educación pero que el mayor retorno a la educación es cuando el niño tiene 4, 5, 6, 7, 8 años porque ahí ocurre un aprendizaje muy rápido entonces por un lado sí yo creo que hay un esfuerzo que tiene que ocurrir en esa educación mucho más temprana que no ha sido foco son varias preguntas entonces que se van me voy a ir saltando a medida que me voy a cortando la otra cuando tú decías bueno ¿cómo ahora estimulamos el aprendizaje colectivo en el contexto de que mucha de la propiedad intelectual se privatiza y este tipo de cosas lo que yo sí creo que puede ser como una oportunidad aunque sería también un poco más de riesgo porque es menos explorado es de que en el contexto de la innovación por mucho tiempo sí ha habido interacciones entre las universidades y los sectores tecnológicos pues las empresas de tecnología en general siempre tienen que estar inventando qué es lo que hacen Codelco no inventa qué es lo que hace pueden quizás incluso inventar un poco cómo lo hace pero no qué es lo que hace el producto está en la tierra pero las empresas que tienen que inventar qué es lo que hacen tienen que estar afiliadas o cercanas a las universidades pero la barrera entre las universidades y ese tipo de empresas son muy poco porosas la mayoría de las universidades cuando tú entras de investigador a ti te hacen firmar un convenio donde toda la propiedad intelectual se va a la universidad una vez de que esa propiedad intelectual se desarrolla si yo la quiero sacar fuera de la universidad tengo que meterme con abogados a licenciarla me demora mucho el proceso y en general lo que yo veo que funciona mejor allá en MIT son profes que han sido capaces como de encontrar una manera de satisfaciendo esas reglas tener un grupo de investigación que en un cierto momento llega a desarrollar una nueva tecnología que después la sacan a una empresa y una vez que la sacan a una empresa contratan un CEO contratan gente y empiezan a escalarla porque lo que la empresa tiene que hacer en general muchas veces no es tanto como innovar sino que mejorar la calidad o el volumen o la escala de un proceso entonces por ejemplo yo lo que es la herramienta de visualización la primera herramienta de visualización la hice a mi grupo en MIT y en un momento ya después hice una empresa y ahora cuando hago DataChill o DataSoud Revia estos tipos la hacen porque eso es lo que ellos hacen y yo los voy manejando pero en MIT ahora hacemos una siguiente generación de herramienta de visualización porque tiene que ser un proceso más creativo entonces estamos inventando qué es lo que viene después entonces que el texto se escriba solo otras cosas pero en general acá en Chile yo diría que no hay porosidad entre esos dos lados entonces otra cosa que podrían pensar también es bueno cómo eliminamos esas barreras para que sí pueda haber que el profe pueda tener una empresa y que no sea tampoco la pura consultoría que eso sí aquí se da mucho que es mucho la consultoría sino que sea más como empresas tecnológicas que no te atrapen la propiedad intelectual y que tenga un poquito más de fluidez yo creo que al final se pierde un poco pero se gana más de lo que se pierde entonces el NET va a ser positivo ¿te acordáis de otras de las preguntas? serán dos ah ok esa pregunta es buena entonces mira te cuento lo que es como la diversificación de la matriz productiva cómo ha evolucionado mi pensamiento porque esto es algo que yo empecé a trabajar en el año 2006 entonces en 11 años te podrás imaginar que he pensado esto de muchas maneras distintas y me convencido de cosas que después me di cuenta que están equivocadas entonces en un principio uno puede agarrar esa red que yo te mostraba con todos los productos que hace un país y tú puedes decir qué es lo que le queda en el vecino y yo te puedo pasar una lista así me costaría cinco minutos en el computador y decir qué es lo que le queda acerca a Chile y cuáles son los productos los puedo rankear por qué tan cerca te quedan qué tan complejos son cuál es el nivel de ingreso esperado y cuál es el nivel de desigualdad esperado eso es fácil pero el creer que eso se transforma en una receta es inocente porque eventualmente la información que yo soy capaz de extraer a partir de eso no es una receta de qué es lo que el país tiene que hacer después que va a ser muy efectiva entonces lo que nosotros ahora estamos haciendo es estudiando dos cosas que nos van a ayudar a responder esa pregunta de mejor manera una es bueno cuáles son las estrategias que realmente siguen los países y como yo le decía Chile es un país de pez cortito ¿no es cierto? y después ¿cuál es la estrategia óptima a través del tiempo? entonces para los que estuvieron en el almuerzo esto va a ser un poquito repetitivo pero es un modelo matemático que nos ayuda a responder la estrategia la pregunta estrategia de ¿cuándo es óptimo hacer un salto largo en vez de un paso corto? porque en cierto si tú te hay un paso largo cuando no alcanzás todavía a llegar al otro lado te va a caer al agua ¿me chas? pero si hay un paso corto en el agua también te va a caer ¿no es cierto? entonces hay un momento de que va a haber un momento óptimo en el que hay que dar ese paso largo entonces ¿cómo uno resuelve matemáticamente ese problema? y la manera de pensarlo en un sistema que es más fácil de imaginar es pensar personas tratando de convencer personas entonces imagínate si se te ocurrió una idea y tú sabes que para que esa idea pueda ser efectiva en la sociedad tienes que convencer a otras personas que trabajan contigo y la pregunta que tú te vas a hacer es decir ¿con quién hablo primero? ¿con quién hablo segundo? ¿con quién hablo tercero? ¿con quién hablo cuarto? ¿con quién hablo último? quizás con quién no hablo decían también ¿ya? ok entonces hay distintas estrategias que uno puede pensar en ese contexto uno puede decir mira voy a hablar solo con los que me sale más fácil convencer entonces convenzo a uno con eso me voy a convencer a otro y eso pero esos son puros pasitos cortos ¿sabes? y esa estrategia no es óptima porque en algún momento el pasito corto no es la estrategia óptima ¿ya? y después puedo decir no ¿sabes qué? voy a ir al tiro a hablar con la presidenta voy a hablar con la persona más conectada pero esa persona es muy difícil de convencer cuando tú estás sola entonces tampoco estrategia óptima entonces la estrategia óptima es lo que le llamamos como un gang up strategy que tiene tres etapas al principio ¿sabes? tú convences a personas que te sale fácil convencer que estén rodeando a una persona influyente ¿sabes? entonces como que yo hago una gang up ¿sabes? y después una vez que ya tienes una masa crítica alrededor de esa persona influyente tú ahora tu estrategia es ir a ese hub a esa persona altamente conectada y después de eso vuelves a los otros que son menos conectados con la ayuda de esa persona más influyente y eso te minimiza el tiempo total todas las estrategias al final convencen a todos ¿cachai? porque es un sistema de difusión que estamos asumiendo que eventualmente si seguir insistiendo lo vaya a convencer pero las estrategias que van más rápido son las que pasan por ese proceso entonces en el contexto de los países ya Chile ha ido dando pasitos cortos la pregunta es en este momento Chile la estrategia es que dé pasitos cortos por cinco años más y después de un paso largo o oye deberíamos empezar a dar pasos largos hace cinco años atrás o todavía no queda más y el tener esa pregunta del when eso es algo que no te la puedo responder ahora pero que estoy investigando para ser capaz de llegar a responder ya entonces un poco eso es como evoluciona el cómo poder hacer la diversificación productiva y cómo estrategizar cuándo hacer el paso corto y cuándo hacer el paso largo muchas gracias muchas gracias César por la presentación la verdad de que muy interesante yo hace tiempo atrás compré ahí el atlet de la complejidad económica yo creo que ahí dice bastante claro lo que debiera ser Chile es como el entenderlo fácil el lograrlo muy difícil y necesitar un poco la estrategia que le decía tú en la respuesta a la Camila con respecto a las dos propuestas tuyas yo creo que no se necesita una ley y yo creo que todos los parlamentarios que estamos acá podemos avanzar en hacer las coordinaciones pertinentes con la información que decía Jaime así que yo creo que por lo menos vaya a haber logrado algo con esta presentación súper puntual yo creo que es algo positivo avanzar también en esos pasitos a veces cortos yo tengo una pregunta más de fondo cómo han estado trabajando ustedes porque en Boston hay grandes las mejores universidades del mundo o algunas de las mejores donde también están las mejores escuelas de gobierno del mundo y todo esto al final es difícil digerir o sea la cantidad de información ustedes lo han hecho digerible pero igual así pasar de eso a la acción a la política pública bien enfocado no es fácil entonces la pregunta mía es ¿hayan estado trabajando con escuelas de gobierno con el MIT o con otras universidades bajo qué modelo y qué resultado han tenido si es que lo han tenido? y después una pregunta más ¿qué pensáis tú? pero tú hacías un gráfico muy claro entre el coeficiente Gini y la complejidad económica de la matriz productiva de cada país un poco el huevo de la gallina hay algunas personas que creen que hay que atacar la política pública para cambiar ese Gini o cambiar o atacar la política pública para cambiar esa complejidad económica ¿tú crees que es una mezcla de las dos o tú crees que debiéramos definitivamente enfocarnos en cambiar la complejidad de la matriz productiva y por ende por rebote va a caer el coeficiente Gini la primera pregunta yo colaboro harto con mucha gente que si trabaja en el contexto de desarrollo internacional en el contexto político en el contexto de gobierno entonces gente en el Banco Mundial en la OSD el IMF ¿cachai? todo eso conocen lo que hacemos nosotros cuando hacen proyectos en los países donde ellos hacen proyectos obviamente las personas que piensan que lo que nosotros hacemos es un camino hacia adelante lo llevan a esos países y por eso después también uno termina trabajando en Arabia Saudita y en Brasil y en otros distintos lados porque muchas veces llega el mensaje de uno antes de que llegue uno entonces en ese contexto sí trabajo con gente de gobierno de escuelas de gobierno de escuelas de economía ya de organizaciones internacionales pero también yo creo que lo que tengo suerte es que no trabajo solo con esa gente entonces trabajo con ingenieros de software con diseñadores con físicos ¿cachai? y esas otras personas traen otro conocimiento que muchas veces está ausente en esos otros lugares y lo que me ayuda yo creo también agregar valor a esos lugares porque si yo vengo con la misma historia que ellos ya tienen o con un conocimiento muy parecido no podría agregar valor esa es la primera pregunta yo me acuerdo con la otra pregunta porque estoy cansado la segunda pregunta era de el índice Gine el huevo y la gallina sí hay que trabajar con las dos cosas pero lo que yo me voy convenciendo más y más es de que eventualmente los cambios tecnológicos fuertes sí generan cambios institucionales irreversibles que son difíciles de generar en ausencia ese cambio tecnológico entonces les conté antes por ejemplo la historia de la imprenta pero hay otra historia que es un poquito controversial y que espero no meter las patas en la manera que la cuente pero espero que me tengan algo que son la historia de la revolución industrial y la mujer en el trabajo y la historia de la esclavitud y los cambios en la estructura productiva de Estados Unidos a principios del siglo XIX entonces por un lado cuando uno se va atrás en el tiempo y se va a principios del siglo XX y las mujeres no participaron en el mercado laboral y después empezaron a participar más y más en el mercado laboral en la manufactura no fue porque los hombres que estaban casados con esas mujeres un día se levantaron y dijeron oye en verdad hemos sido unos canallas y unos conches sumares usted puede hacer lo que usted quiera no, no en verdad eso ocurrió en un contexto donde había un desarrollo industrial que generó una gran demanda por trabajadores y la gente que era dueña de esas empresas contrataba a las mujeres a un costo más barato en una estructura explotativa y las incluye en el sistema laboral a través de eso ese cambio tecnológico básicamente genera como una demanda por un labor que era más barato y que ahora se podía comprar porque no necesitaba tanto músculo porque el músculo lo tenía la máquina de vapor o la otra máquina entonces claro Rosa Luxemburg también los hombres iban a la guerra entonces eso también genera esta otra incluso más shortage del trabajo masculino etcétera entonces no es una cosa como tan como bonita inclusiva sino que ahí el cambio tecnológico básicamente te fuerza de que hay esas personas que entren al mercado laboral y después una vez que quizás ese cambio tecnológico se relaja ya esas personas no devuelven entonces son procesos que van como en una dirección el otro cuento que me gusta mucho es muy ilustrativo es el cuento de Thomas Jefferson en Monticello entonces Thomas Jefferson ¿no es cierto? All men are created equal endowed by the creator by some ineligible rights the pursuit of happiness y toda esa cuestión ¿cierto? la valoración de independencia y él tenía en Monticello una granja ¿ya? donde él tenía su casa ¿no es cierto? también arquitecto era como estos tipos que hacía todo y tenía esclavos en su granja ¿me entiendes? y era una granja de tabaco ¿me entiendes? se tenían tabaco era como se ganaban la plata y una cosa que ocurre durante la vida de Thomas Jefferson es que el precio del tabaco colapsa. Entonces ahí, como un punto de vista de causalidad, esto es una anécdota, entonces no te sirve para sacar conclusión muy fuerte, pero en esta anécdota cambia el precio del tabaco un choque exógeno y él tiene que cambiar qué es lo que produce. Y el tabaco es súper fácil de producir, es una de las cosas menos complejas porque es como que creciste una planta, la secaste y te la fumaste, ¿cachai? No tenía como mucho proceso de fertilización, de separar, de cosecha y eso. Y tienen que cambiar la cosecha al trigo y cuando cambian al trigo, al maíz y a otras cosechas que eran más complejas que la cosecha y el tabaco, lo que él hace, no sé qué tan consciente o inconsciente, pero sí está documentado, es que ahora genera una cierta jerarquía social dentro de los esclavos. Entonces, cuando era tabaco, todos dormían en un galpón mezclado, todo eso. Después, cuando se genera esta otra economía donde había un crop que era más complejo, una cosecha más compleja, hay unos que llegan a ser capataces y les dan una casa para ellos solos, otros que están entrando en el medio y empieza a generarse esta división del trabajo para poder tener una productividad más alta porque esta cosecha más compleja requería una división del trabajo más grande. Entonces, ahí también tú ves que eso empuja. Después, si pasáis como a la guerra civil en Estados Unidos, los que querían mantener el poder para que los estados decían si es que habían esclavos o no, era el sur donde era más agrícola y donde básicamente esa institución estaba de acuerdo con esa estructura productiva. Si tú eras dueño de una granja, claro, tener esclavos era algo que era productivo desde tu punto de vista. Pero en el norte, ya que ya se había industrializado más, eso era una visión que no se compartía. Entonces, empecé a ver que hay como varios ejemplos en los cuales cuando tú vas teniendo estos cambios tecnológicos o tienes comparación entre dos bloques que tienen tecnología distinta, los que tienen un nivel de complejidad un poco más alto tienden a preferir instituciones un poco más liberales, progresivas, inclusivas. Yo más que una pregunta es una solicitud porque muchas veces tiene que venir alguien de fuera para unirnos porque hay ciertos acantilados que nos separan y tú ponías ahí el puente. En el tema de la confianza. Y tú hablaste del Congreso del futuro y del Congreso actual. Y en Chile claramente tenemos muchas diferencias en muchos temas pero hay algunos como los que tú planteaste el tema del pagaré, el tema de que los chilenos que están afuera aportan más incluso desde fuera que desde Chile eso lo compartimos todo y en eso Camila, Giorgio han impulsado que la Comisión de Ciencia y Tecnología tome ese tema y yo lo compro completamente de que no es necesario que alguien esté en Chile y tú eres la mejor muestra de eso hoy día acá y también el científico Pablo Valenzuela y hay muchos otros pero yo lo que te quiero pedir es que esto que hicimos hoy día acá lo podamos repetir más adelante y así como está el Congreso del Futuro haya un congreso de la del presente pero del conocimiento colectivo de la de la presencia de ese agio colectivo y ahí sí tú tienes un rol y ese rol que lo asuma no tú pero en integración con la Comisión con la Biblioteca yo creo que aquí en la Biblioteca estaban todos muy contentos de lo que se hizo hoy día acá pero que eso se mantenga y que tú nos digas mira yo voy a Chile dos veces al año y que nos des no sé una mañana un día para avanzar en esos temas porque además tú mismo dijiste mira yo lo que pensaba en el 2006 no es lo mismo que pienso ahora y arriba nos dijiste que hay tres palabras que empiezan con A que era el partido político sería admitir aceptar y aprender claro y eso es algo que yo creo que a todos nos hace un poco falta y de ese partido político que no es un partido político sino que es el bien de la comunidad de la sociedad nosotros tenemos mucho que aprender más allá de las diferencias que podemos tener nosotros hemos tenido hartas diferencias con Camila con Llorio hartas pero hay ciertos temas en que tenemos una mirada común y a veces se necesita alguien que venga de afuera y nos ilumine en esa mirada común entonces si Dios te da vida y salud y si vienes a Chile cada cierto tiempo que nos dedique a nosotros a través de la biblioteca y firmemos una especie de acuerdo de palabra ¿Pagaré? no, no un acuerdo un acuerdo virtual no yo estoy de acuerdo contigo que el tema del pagaré pero pero pedirte eso yo no sé si es mucho pedir porque tú eres un tipo bien intenso bien ocupado pero si le regalas eso en el tiempo a este congreso presente no el del futuro yo creo que podría ser un gran aporte a nuestro país yo feliz de seguir contribuyendo y ser parte de la comunidad eso no me cabe duda y para mí es un gran honor estar acá compartiendo con ustedes que ustedes me escuchen ver que en una misma conversación veo algo muy distinto de lo que veo en los medios porque veo que sí personas que piensan distinto son capaces de escucharse aprender una de las otras entenderse y me da mucha esperanza entonces si puedo ayudar a hacer eso yo feliz César yo soy Alfonso Pérez soy el director de la biblioteca gracias diputada por permitirme hacer una consulta y en la misma perspectiva que habla el diputado Cass desde ya yo no sé cómo está en tu tiempo en Chile no sé cuándo te vas etcétera pero desde ya te invito hoy día si quieres o mañana o cuando quieras mostrarte un poco de lo que tenemos nosotros aquí la biblioteca respecto a las visualizaciones y me gustaría mucho que pudiéramos compartir contigo desde allá tú o acá no tengo idea cómo mostrarte un poco los proyectos que tenemos y que nos ayudara dada tu experiencia en ver si estos proyectos medios locos que tenemos nosotros son realmente viables yo creo que sí pero obviamente necesitamos una experiencia como la tuya que nos ayudaría muchísimo en ahorrar tiempo 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 en tratar de descubrir por dónde estas cosas se pueden realizar y más aún no quiero ser pretencioso ni mucho menos pero tal vez una o dos de las presentaciones que actualmente tenemos en el sitio web tú las podrías incluso presentar en tu charla que no son menores hemos hecho una visualización del presupuesto de la nación y que la vamos a seguir desarrollando y que detrás de eso hay una multitud de datos que para los parlamentarios era inexpugnable y hoy día ellos pueden efectivamente a través de un proceso de aprendizaje pero muy corto poder hacer un cruzamiento de todas las partidas digamos del presupuesto desde 5 años atrás a ahora y a lo cual le vamos a agregar dada la experiencia del Congreso americano un seguimiento del proceso digamos de ejecución presupuestaria igual a la que tienen en Estados Unidos entonces yo creo que tú podrías ayudarnos muchísimo lo otro que tenemos también que es la relación de las leyes nosotros tenemos en la base de datos legal y esa visualización la tenemos hace 10 años instalada pero yo creo que es tan revolucionaria que no se usa porque hay un tema cultural que a lo mejor tú lo debes entender fácilmente de que cuando rompen los esquemas tú de ver sobre todo en un cuerpo profesional de los abogados que están acostumbrados a leer pero a través de una visualización poder descubrir las relaciones las vinculaciones de las leyes etcétera en fin hay que ver el sistema es sumamente interesante entonces yo te invito no sé gracias presidenta por darme esta oportunidad de dirigirme de hacerte esta invitación y al mismo tiempo como dice el diputado acá si pudiéramos colaborar nos hemos trabajado con amigos tuyos acá de Valparaíso en la sociedad de sistemas complejos que nos han ayudado pero nos encantaría como te digo estrechar lazos de amistad y de intercambio profesional contigo yo podría hacer un fin de semana dentro de este fin de semana o el otro pero me gustaría sí me encantaría pongámoslo de acuerdo nos ponemos de acuerdo ahora claro sí pues bueno no hay más preguntas de verdad ni opiniones ya exactamente me parece que el proyecto importante que viene por delante en toda la en toda la cultura digamos de la información en toda la cultura de la información que tú has desarrollado DataChile tiene hoy día mañana tiene un lanzamiento ¿no es cierto? que es la etapa beta de DataChile y al final Alfa a final de año va a estar funcionando en régimen no sé si hay un mensaje específico de DataChile del proyecto DataChile la importancia la relevancia que tiene ¿qué tipo de ayudas necesita para la difusión porque es una plataforma multisectorial es pública y también para el área privada y es totalmente abierta yo le tengo mucha fe a ese proyecto me gustaría no sé si puedes comentar algo con respecto gracias Jani entonces porque eso pasó como casi desapercibido dentro del contexto del aprendizaje colectivo y después de las políticas específicas pero como Jani mencionaba yo estoy desarrollando un proyecto de visualización de datos chilenos que integra datos de productividad de exportaciones de vivienda de un montón de tipos de datos distintos y lo que yo le esperé a ustedes que bueno una vez que ese proyecto ya empieza a salir empieza a funcionar empieza a entregar información que que le peguen una mirada y que quizás compartan las visiones que a ustedes les parecen interesantes porque van a ser distintas yo una de las cosas por ejemplo que ya encontré interesante que es súper rara es que en la municipalidad de Santiago perdón no en la municipalidad de Santiago en la región metropolitana de Santiago ¿qué porcentaje de todo el output ya medido en revenue representa el sector financiero? de todo el revenue que generan todas las empresas de toda la región metropolitana ¿qué porcentaje de eso va solo al sector financiero? no, no, pero si estáis dejando afuera imagina el RIT la construcción la educación todo es 30% en Nueva York ¿cuánto es? 8% entonces por ejemplo ahí uno empieza a ver que hay como ciertas distorsiones y cuando uno se topa con cosas que son medias anómalas quizás hay como una historia ahí que uno empieza a ver uno empieza a ver también que hay distorsiones por ejemplo tenemos todas las datas de las notas de la educación de cómo van cambiando entonces en ese contexto si ustedes pueden ir a medida que va saliendo la plataforma buscando los municipios que ustedes representan o los temas que a ustedes les interesan información sobre ellas y la ponen compartiendo porque la información lo que nosotros la tratamos de hacer es de una manera que sea lo más neutral posible porque no queremos pasar un mensaje a través de la plataforma lo que queremos es que la plataforma entre datos que después puedan ser interpretados y quizás tú y tú lo interpretan de manera distinta y esa conversación ya es interesante porque quizás nos lleva a decir bueno, entonces ¿qué datos extra nosotros vamos a necesitar para saber si es que era más la interpretación tuya entonces eso es lo que yo les pediría que bueno una vez que salga ahí la pueden compartir en los medios sociales la pueden usar y eso nos ayudaría a generar quizás un diálogo cívico que sea un poquito mejor informado porque un poco eso es lo que uno pretende quizás lograr a través de esta liberación de datos un poco y ahora y para cerrar es la teoría de cambio de Ed Boyden yo tengo un amigo en el Media Lab que es un profe que es un genio y él hace dispositivos neuroimplantables ¿cachai? wey así loca bueno y un día le pregunté yo oye y usted en neurociencia porque neurociencia es un área súper grande ¿cachai? súper grande entonces ¿cómo hacen para ponerse a acuerdo? y me dice no, puta nadie se pone a acuerdo porque lo que pasa es que todos los weones miden las cosas con un instrumento distinto con un animal distinto la genética era distinta entonces nadie se pone a acuerdo ¿cachai? y tener un instrumento distinto hicieron un gráfico distinto entonces yo no me meto en ese problema yo lo que hago es desarrollar una herramienta ¿ya? que sea mejor que las que tienen todos los otros entonces ahora en el laboratorio ellos usan mi herramienta y una vez que todos en los laboratorios están usando la misma herramienta ahora ya nos podemos poner de acuerdo porque tu gráfico es comparable con mi gráfico pero si tú estás diciendo tu herramienta que tú te construiste y tú estás haciendo tu herramienta y tú estás haciendo después no nos pueden poner de acuerdo porque lo que nos vamos a estar peleando es bueno es que tu herramienta tiene este sejo y le pasó esto entonces por eso tenía este problema ¿ya? cuando en realidad si normalizamos las herramientas porque las construimos bien y una manera que sea fácil y que sea útil para todos nos va a salir más fácil después ponernos de acuerdo al menos no quizás en cómo estamos interpretando las cosas pero en qué es lo que estamos tratando de interpretar ¿ya? entonces eso yo creo que sería una contribución y en ese contexto yo creo que Data Chile puede ayudar en ese tema entonces para eso les quería pedir ese favor gracias bueno en primer lugar y en nombre de todos los que están presentes agradecerte César por tu charla recogimos el guante de lo que propone el diputado José Antonio Kass de poder seguir encontrándonos para ver y profundizar en este tema hay muchos elementos yo creo que de tu exposición que son interesantes de ir desarrollando no solamente en relación a la herramienta sino que a la teoría a cómo el enfoque quizás más filosófico podríamos decir de tu exposición y yo creo que merecemos más espacios como este para poder quizás encontrar los puntos en común pero por sobre todo contar con herramientas que nos permitan alcanzar como herramienta lo que tú decías mayor prosperidad porque al menos desde mi punto de vista el desarrollo de la ciencia la tecnología claro son herramientas y dependiendo de cómo se usan alcanzan un objetivo y espero que aquí estemos todos contribuyendo a que el uso de esta herramienta que se nos pone a disposición vaya realmente a alcanzar la prosperidad de todas y todos sin exclusión así que muchas gracias César nuevamente y esperamos contar contigo aplausos gracias aplausos 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 aplausos